esta historia que es real hola chicos que hay fantasma de esta historia es real bueno bueno vamos bienvenidos a todos estamos trabajando con puerto madero que comenzaste y nos haces mucha compañía te lo agradezco muchísimo cuando me levanto no puedo ni hablar es más o menos lo mismo me pasa cuando cuando después cuando me enojo si me enojo demasiado es un desastre empiezo a gritar y siempre te escuchamos con mi hija la verdad que trabaja en vigilancia y a la noche un cagazo con tus historias viste pero igual viste le ponemos el pecho a las balas y bueno en la escurrida en el medio del campo la perimetral y no sabe lo que pero bueno ni importa la idea de escuchar el programa está muy buena noche lo descubrí así de casualidad bueno bienvenidos hola héctor hola chiquis de santa rosa la pampa guillermo toda la argentina con nosotros escuchamos abrazo abrazo héctor soy carla me gustó mucho conocerte ahí en el barrio chino nos sacamos una fotito besos el otro día fui al barrio chino el sábado fui al barrio chino y me reconocieron un montón y todos me decían la trasnoche para normal la noche para normal volviste a la pampa hola héctor aquí estoy la maris estaba lo más bien acabo de llegar a casa de trabajo y en este momento mientras me voy sacando escucho la radio se me parte la cabeza se me parte la cabeza como si me hubiesen puesto una corona de espinas en el cráneo lo demás horrible bueno este programa te hace sentir bien bienvenidos a todos a la república argentina hola chicos hola chicas bienvenidos el miércoles hoy es 22 de septiembre estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche bienvenidos a la noche pop especial paranormal como siempre usamos numeral de 20 a 24 pop radio ya puedes empezar a reportarte hola héctor te estamos escuchando desde dónde en qué provincia en qué pueblo en qué localidad en qué país en numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio quiero que se empiecen a reportar en vivo a dar su presente a decirnos desde dónde nos escuchan numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio ahí estamos en twitter hoy regalamos otro libro de la noche paranormal para participar sólo por twitter porque te mereces el libro vos porque querés ganar el libro dame algún argumento por el cual vos te merezcas el libro o hayas hecho algo o sea fan del programa contámelo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio cuanto más tuitees más chance tenés de llevarte el libro numeral de 20 a 24 pop radio ya puedes empezar a reportarte en twitter che abrimos el whatsapp el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 a partir de ahora whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 ya podés reportarte en un audio de whatsapp pero también podés reportarte en un vídeo de whatsapp quiero verte en esta súper noche de miércoles desde dónde nos estás escuchando 11 27 84 1 0 7 3 tu vídeo por whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 hola éstor buena noche tengo para contarte una historia de josimar que pasó con un par de muchachos es increíble si te lo cuento loco contámelo hermano contámelo che y escuchen esto estamos en vivo abrimos abrimos ya mismo nuestra cadena de favores mirá qué fácil que es te metes en el whatsapp de paranormal el 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 descargate la foto de perfil del 11 27 84 1 0 7 3 esa foto te la descargas y reenvía la foto primero ponela de estado de whatsapp descargate la foto del perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1 0 7 3 y ponete la foto de tu estado de whatsapp bien y después reenvía esa foto a tus grupos de whatsapp a tus amigos de whatsapp a tus compañeros a tu familia y ponele por favor poder reenviar vos también esta foto para que tus contactos también reenvíen la foto a sus contactos ok metete en el whatsapp paranormal el 11 27 84 1 0 7 3 descargate la foto del perfil y ya mismo reenviársela a todos tus contactos chicos basta de pavadas bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas esto es la noche pop especial para normal en twitter usamos un numeral de 20 a 24 pop radio empieza el miedo 1 2 ya vienen por ti 3 y 4 cierra la puerta 5 y 6 agarra el crucifico 7 y 8 no duermas aún 9 y 10 y nunca dormirá es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal héctor rossi en la pop ciento uno cinco nosotros habíamos estrenado una casa de tres plantas de pronto estábamos almorzando un día y escucho que el vecino insultaba a alguien y luego que escuchaba las palabras que él decía oigo que suena una puerta fuerte que la cerraron y le dije a mi esposa el vecino se está peleando con la señora y luego sonaban platos como una batalla acampal de pronto escucho que en la habitación de mi hijo suena la ventana como si le hubiera cerrado el viento pero no había viento entonces digo este chico va a romper el cristal de la ventana por si en la vida levantó la mirada y había un cuadro enmarcado en mármol grandísimo como de un metro por 80 y en el comedor y se estaba moviendo y entonces yo le digo a mi esposa usted está viendo lo que yo veo y Y estaba mi suegra también ahí sentada a la mesa con nosotros. Y entonces dijeron, es un alma. Y se movía el cuadro. Después dijeron que había que decirle que como que en el nombre de Dios, que fuera en paz. Y volteo a mirar hacia la pared que estaba detrás de mí y había otro cuadro. Y también se estaba moviendo. Y en ese momento baja mi hijo todo asustado por las escaleras. Y me dice, ¿ustedes escucharon la ventana? Y le digo, sí. Pensé que era que usted la había cerrado fuerte. ¿Qué pasó? Y dice, no. Se cerró súbitamente y el tacómetro de mi reloj empezó a girar como loco. Y yo dije, uh, ¿qué pasó acá? Y entonces de pronto el vecino toca timbre y abrimos. Y dice, ¿ustedes escucharon cómo sonaban los platos de mi casa? Y entonces le dijimos que sí. Y dijo, no, pues llegó una entidad y estaba moviendo todo. Y yo le empecé a insultar y me tiró toda la vajilla al piso. Me propuse averiguar por qué. Y fui y llamé a un cura para ver que viniera a ver qué pasaba en la agua bendita. Y después yo seguí averiguando. Y entonces hasta que encontré un señor muy legendario que había vivido en el área antes de que fuera, que hubiesen hecho zona residencial. Eran potreros antes. Y yo hablé con él y me dijo, no, estos eran potreros, pero allá donde construyeron ese barrio era un cementerio. Y esa era la razón. Hola, gente querida de la pop. Este, tengo una historia que me pasó hoy al volver de vacunarme en el 107, algo bizarro, ¿eh? Además, éramos poca gente en el bondi, así que estoy seguro de que lo que vi fue. Sube esta señora con un niño en brazos, paga dos boletos y de nuevo van, se sientan en algún lugar atrás mío. Yo venía en los asientos individuales. En algún lugar de atrás mío y la mina empieza a hablar por teléfono. Habló largamente todo el viaje hasta que se bajó. Entonces en una me pasa por al lado, se va a la puerta para bajarse sola. ¿Verdad? Pasa ella y yo me pongo a ver porque digo, esta criatura está a punto de quedarse en el bondi o acaso se va a bajar por la puerta de atrás porque a los pibes les gusta hinchar los huevos. Váyonos a ver. En lugar de una criatura, la mina tenía en los brazos una bolsa de compras de tela de la que se asomaban flores. No había niña. Ella pagó dos boletos, estoy seguro, estoy completamente seguro de lo que te estoy diciendo. Corre por cuenta de ustedes creerlo o no, pero yo les juro que fue así como les cuento. Bueno, nada, un gran abrazo y la verdad que le vaya muy bien a todos en estos tiempos difíciles. Muchos cariños. Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estás en pop escuchando La Noche Paranormal Original. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos con historias de terror reales. Si querés salir al aire ya podés escribir la palabra VIVO al 11-27-84-1073. Podés grabar tu historia en un audio y enviarla por WhatsApp al 11-27-84-1073. Por eso la escribís y la leemos al aire en vivo 11-27-84-1073. Bienvenidos a La Noche Paranormal. En Instagram, en arroba pop radio 115, ya subimos un video. La llorona de la que tanto se ha hablado. La llorona que aparece en Argentina, en Paraguay, en México. Y un video de una cámara de seguridad donde un muchacho, un joven, llega con la moto. Y asegura que se le apareció la llorona. Claro, cuando revisan el video, efectivamente se ve algo. ¿El video puede estar trucado? Bueno, sí, podría estar trucado. Queremos creer que no. Te invito a verlo. Si te metes en arroba pop radio 115, arroba pop radio 115, vas a ver el video en Instagram. Dale un comentario. Aprovecha el video para reportarte y contarnos desde dónde nos escuchás esta super noche de miércoles 22 de septiembre. Héctor, los estoy escuchando desde dónde. ¿En qué barrio? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Metete en arroba pop radio 115 en el Instagram de pop. En arroba pop radio 115. Comenta el video. Etiqueta a tus amigos o amigas. Contame si crees que es verdad o es fake. Arroba a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Para que también vean el video y opinen. Compartí el video en tus historias. Este video ya está en arroba pop radio 115. Nuestra cuenta de Instagram. Arroba pop radio 115. También lo subí a mi cuenta de Instagram que es arroba hectorlocutorok. En mi Instagram en arroba hectorlocutorok. También tenés el video. Míralo. Comentalo. Compartí el video en tus historias. Ayudanos con el algoritmo de Instagram. Que todo el mundo se entere de la vuelta de la noche paranormal a la pop. De lunes a viernes. A la noche. La noche paranormal en vivo. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola. Hablé Sergio. Hola, ¿no? Hola, Sergio. Hola, con Viviana. Estamos viajando y bueno. Muy buen programa. Muy buen programa. Bueno, escúchame. ¿Tenés una historia? ¿Vos tenés una historia? No, no. Chomalo para saludar nomás. Ah, bueno. Un abrazo. Abrazo grande. Sergio en vivo. Les decía, para contar sus historias, llaman directamente o envían la palabra vivo al 11-27-84-1073. En Instagram, arroba popradio115. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 popradio. Numeral de 20 a 24 popradio. Ya está Martín Pérez, Pablo Patricio Aurío. Ya está Miriam también. También se suman en vivo con el hashtag numeral de 20 a 24 popradio. Ayer y antes de ayer fuimos trending topic nacional. Vamos por más. Yo no soy careta. Yo no miro la tele. Yo escucho pop. Contalo en Twitter. Numeral de 20 a 24 popradio. ¿Por qué te mereces el libro de la noche paranormal? Convencenos en Twitter. Numeral de 20 a 24 popradio. Hola, mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Aquí estamos haciéndote compañía con muchas más historias. Por supuesto, vos del otro lado. A través del aire de Pop 115. Podés reportarte como cada noche a nuestro WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 y en las redes arroba Héctor Locutor OK, el Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter, hashtag pop paranormal. Vamos llegando a la mitad de esta semana, miércoles. Y abrimos este debate, si es que es debate, pero sí, en un punto sí, porque están los del sí y los del no. Ahí hay la grieta, podríamos decir la grieta. ¿Ustedes del otro lado creen en los ovnis? Quiero que nos cuenten a través de las redes y de nuestro WhatsApp paranormal. ¿Tuvieron alguna experiencia de avistaje de ovnis? Por ejemplo, si viajaron, dicen que los atrae mucho el agua, si fueron a algún destino con montañas o con agua, con río. Bueno, nos cuentan, ¿eh? O tal vez le pasó a un amigo, a un familiar, a alguien cercano que les describió o un plato volador o esas luces que cuentan. Bueno, alguna situación paranormal. ¿Por qué les pregunto? Porque hoy hablamos de la siniestra historia de los pueblos ovni de Taiwán. Así se llama, pueblos ovni de Taiwán. ¿Qué pasó con esta historia? Nace en 1978 y empiezan a construir en Sanji 126 viviendas ovnis. Un montón, 126 viviendas ovnis. Con toda la característica de plato volador. En determinado momento, los obreros, quienes estaban en las construcciones, se empiezan a sentir mal. A tal punto que abandonan la obra. Hay imágenes de este pueblo que estaban montando. Hay registro fotográfico. Por eso te pregunto, ¿te encontraste en algún momento con una nave? ¿Tuviste avistaje de ovnis? ¿Alguien cercano a vos lo vivió, lo sintió, vio luces? Contalo aquí en la noche paranormal a nuestro WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. No te pierdas la historia de hoy que es realmente atrapante. ArrobaHectorLocutorOK en Instagram. ArrobaHectorLocutor en Twitter. Hashtag popparanormal. Y numeral de 20 a 24 popradio. Usamos los dos. Numeral de 20 a 24 popradio. Numeral de 20 a 24 popradio. Hola Beto, ¿estás en vivo? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Soy Héctor. Bienvenido. ¿Cómo estás vos? Espectacular. Y escuchando usted, escuchando el programa de todos los trabajadores. ¿Cómo no vamos a estar bien? Bueno, bueno, me alegro mucho. ¿Cómo estás bien? Oíme. En el programa teníamos a vos. Yo sé. Que haces lo que haces por nosotros. Sé que vos tenés muchas historias. Sí, mira, lo que te voy a contar es lo que me pasó en el 2001 con el fallecimiento de mi papá. No todas las cosas que pasan desde el más allá son negativas. Y la gente lo tiene que saber. Yo por ese tiempo era una persona que bebía mucho. Cuando falleció mi papá en febrero, el 17 de febrero del 2001, una fecha muy triste para mí. Falleció mi viejo. Y bueno, yo bebía mucho. Y ahora debe beber mucha cerveza. Una persona que ya te bebía por domingo entre 10, 12 cervezas. Arrancaba a las 7, 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Y era muy triste. Y cuando falleció mi papá, yo, como te digo, bebía mucho. Lo empecé a soñar él, porque él en vida me decía que me iba a dejar de tomar, pero que él no podía hacer nada estando en vida para que yo besara. Y desde el cielo lo hizo, porque yo empecé a soñarlo. Lo soñaba él, que él tenía un kiosco y yo iba a comprar. Pero la particularidad del kiosco es que él no vendía bebidas alcohólicas. Y yo iba a comprar siempre y él nunca tenía la cerveza que yo iba a comprar. Y él me decía, en el último sueño, él me dijo que yo tenía que dejar porque era algo que estaba consumiendo mi vida. Y que yo lo iba a volver a ver a él el día que yo rompiera la última botella de cerveza. Y el día que yo adquirí la última botella de cerveza, en viernes a la noche, yo en la madrugada de un sábado lo soñé a él, que estaba feliz y sonriente. Y esa fue la señal que él me dio para que yo dejara de beber. Hace 20 años que vi la luz al dejar de beber el alcohol que estaba enfermando. Y la gente tiene que saber que todo lo que viene del más allá no siempre es negativo, ni malo, ni asusta. Tal cual, qué buena historia. Hay que tomarlo, es algo que a veces nos cae como una bendición y es así. Y no te estoy contando, como se dice en una ocasión, yo cuando te cuento algo, no te cuento algo que escuché o que me lo contaron o que me lo dijeron. Yo cuando te digo, te digo algo que a mí me pasó, como los casos, cuídate con ti, que tengo a montones para contarte. Gracias, Beto. Cuando gustes, me llamás y te hablamos. Gracias, Beto. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos, Héctor, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando vos decidas llamarme. Un abrazo grande, cuídate. Muchas gracias. Bueno, así abrimos. Es cierto, no todos los eventos paranormales son terroríficos. Y hay que creer. ¿A vos te pasó alguna vez de tener una señal de que un ser querido o un ángel, porque también son ángeles que nos ayudan a aquellos que se van del camino, a volver a ese camino, los que caen en la droga, en la tentación. Aparecen estos eventos paranormales también para guiarte e incluso para salvarte la vida. La cantidad de gente que se salvó de un accidente, un tiroteo, de lo que fuere, gracias a que aparece alguien a último momento y lo ayuda o le da una mano. Bueno, a mí una amiga me contó una vez que salió a pasear con su mamá. Esta chica era pequeña, tendría 8, 7, 8 años y tiene un ataque de epilepsia. En el medio de la calle, por primera vez en su vida, le da un ataque de epilepsia. La madre no sabía qué hacer. Aparece una mujer de la nada, la toca, la abraza, la tranquiliza a la nena, llama a la ambulancia, inmediatamente la chica se empieza a tranquilizar deja de tener espasmos, llega una ambulancia, bueno, la tratan, la llevan de emergencia. La madre le quiso agradecer a esta mujer por lo que hizo, porque la contuvo a la hija de tal manera que era algo como milagroso y esta mujer no estaba por ningún lado, había desaparecido. Y los testigos del hecho, que estaban ahí en el negocio donde ocurrió todo, le dijeron a la madre, mire, no queremos hacerla sentir mal, pero usted siempre estuvo sola con su hija, no vino ninguna otra mujer a ayudarla ni a abrazarla. Raro, ¿no? Son eventos paranormales. ¿Viviste alguno? Bueno, contámelo, escribí la palabra VIVO al 11 27 84 1073 o grábalo en un audio de WhatsApp y contalo, o escribilo y lo leemos ya al aire. ¿Te descargas la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal? ¿La pones como estado en tu WhatsApp? ¿La reenvías a tus contactos? Descárgala del perfil del 11 27 84 1073. Así empezamos, no se vayan. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. Estás escuchando a Héctor Rosy. Hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5 Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura, soy de Lanús y quería contarte una pequeña historia que me sucedió hace aproximadamente 12 años atrás. A mí me habían dicho médicos especialistas que no iba a poder ser madre. Y recuerdo muy bien una noche, ir al baño, todo oscuro, enciendo la luz de ese cuarto y de pronto veo un niñito de aproximadamente dos años, muy blanco y con rulos rubios, precioso. Aparentaba estar jugando y al verme, como que se detiene. Me sonríe, travieso, muy hermoso. Me asombro, me quedo detenida y observándolo hasta que decido ir a buscarlo. Cuando empiezo a caminar, el nenito corre hacia la oscuridad y de pronto desaparece. Obviamente que cuento esta historia y mi marido no me cree y piensa que estoy sonámbula o que soñé. Pero juro que no fue así. Yo ese niño blanco, de ojos preciosos y rulos rubios, lo vi. Una amiga me dice, es tu hijo, es tu hijo que vino a observarte. Un par de años más tarde, me entero que estoy embarazada, nueve meses después, nace mi hijo. Que cuando cumple los dos años, increíblemente, se fue transformando en ese niñito que vi en la oscuridad. Cutis blanco, simpático y de rulos rubios. Crean o no, esta historia realmente fue real. Que buenas historias en el programa de hoy. Que buenas historias. Contame la tuya. 11-27-84-1073 Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Contame tu historia. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Gustavo te habla. ¿Qué haces, Gustavo? ¿De dónde sos? Yo, en este momento vivo en Montegrande. Bien. Bueno, ¿y tenés una historia para relatarnos? Bueno, sí, mira, Héctor. Esta historia me la contó mi papá. No sé si da mucho miedo o si es tanto de terror, pero él me cuenta, me lo transmite a mí como algo muy fuerte que le pasó. Te escuchamos. Bueno, nada, él era pibe, tenía unos 19 o 20 años y, bueno, viste que todo a cierta edad le agarra la curiosidad de lo paranormal, bueno, todo este tema. Cuestión que a mí me gusta mucho y me investigó. Fueron con los amigos a un lugar donde había un Mike, un pai, que es, digamos, de la religión umbanda, que es el que recibe el espíritu que baja en ese momento. Y ellos como que pagaron algo así de cuatro pesos cada uno para estar ahí adentro y ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y bueno, está. Dice que, bueno, empezando con el ritual de los tambores, el pai tomaba, escupía, fumaba. Bueno, te cuento esto y me le hace fuerte el corazón porque la verdad que cuando mi viejo me lo transmitió a mí parecía muy real. Y bueno, después había una persona más que era, digamos, la que recibió el dinero y demás y él les dijo si le querían preguntar algo al espíritu que ya había bajado ahí. Y bueno, unos amigos le preguntaron unas cosas así hasta que en un momento se apagaron todas las luces y las cosas se movían solas. Y nada, en ese momento ellos quisieron irse a la mierda y mi viejo me cuenta a mí que cuando abrieron la puerta, afuera en la calle, habían como 50 perros, o sea, pero animales, o sea, el perro normal, te digo. Pero como 50 perros así mirando para esa casa. Y, no sé, es terrible. Así que nada, esa es mi historia, Héctor. Y la radio está muy buena. Un saludo. Gracias, loco, gracias por estar. Un abrazo grande. Si quieren contar su historia, vivo al 11-27-84-1073. Hola, escriben. En Twitter usamos un numeral de 20 a 24, pop radio. Hola, Héctor. Soy Ema de Lanús, nueva oyente. Aquí va mi historia. Hace 20 años, mi mamá, mi hijo de 15, mi ahijado de 16, cenaban en el patio, donde tienen unas plantas de árbol de limón. Cuando escucharon una bolita que se estrelló en el piso y fue saltando, pero no se veía nada. Yo vivo arriba. Mi ahijado creyó que era mi hijo, pero dormíamos. Era tarde. Como ellos no hicieron caso, se estrellaron con más fuerza las bolitas contra el piso. Y, por supuesto, los chicos se pusieron a buscar debajo de las macetas y nada. Entonces mi mamá, que es de campo, les dijo, no busquen nada y entren en la casa. Soy creyente en Dios, no tenés nada que hacer aquí, le dijo al aire. En ese momento, se escuchó un grito que vino desde afuera y que dijo, nunca más. Efectivamente, nunca más pudo nadie vivir en esa casa. Todos eventos paranormales, reales. Héctor, te escucho desde que te encontré por Spotify el año pasado. Sigo escuchándote. Me llamo Agustina y mi historia pasó cuando yo tenía entre 18 y 20 años. Ahora tengo 31. Me gustaba mucho mirar programas de cosas paranormales que encontraba en la tele. Y uno de estos era historias de ultratumba de Discovery Channel. Mi mamá, que estaba en la onda de estudiar reiki, numerología y clases, me dijo que si seguía viendo cosas de temática paranormal, iba a empezar a abrir un portal. Pero nunca me había pasado nada. Hasta que una noche me fui a dormir y me tapé como siempre. Dormía en ese entonces en la cama de arriba de una cucheta. Cuando me despierto y abro los ojos, me incorporo enojada y digo, sin tener control de todo esto, porque estaba medio dormida, basta fantasmas, déjenme en paz. Me siento en el colchón para agarrar las sábanas que estaban cayendo hacia la cama de abajo. Me tapé de nuevo pero ya despierta. Analizando lo que había dicho, no me pude dormir más. Pasaron más de diez años. Me sigo acordando de esto y sobre todo que las sábanas no estaban sobre el colchón. Era como si algo desde abajo las tironeara. En esa misma habitación, una vez mi mamá se quedó a dormir conmigo y sintió una mano que se le apoyaba en la espalda. Todo ocurría cuando estábamos las dos solas en ese cuarto. Y alguna de las dos estaba dormida. Mi historia es real. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Jorge, soy de Morón. Te voy a contar un sueño que tuve, porque fue un sueño. Yo hace muchos años perdí en un accidente, aparte de mi familia. Tío, una prima y una sobrina. Mi prima estuvo en terapia intensiva un par de días. Nos decían a todos que vayamos a despedirnos porque no había muy poca... No había probabilidades de que sobreviva. Porque habían ido primero. Comentaban que estaba desfigurada por el golpe en un accidente de tránsito. Entonces yo preferí no ir a despedirme de mi prima y recordarla como era. Paso un tiempo después del venatorio de mi prima y yo tengo este sueño. Estoy esperando el colectivo, un colectivo determinado, para ir a mi casa, enfrente al cementerio de Morón. Sentados en el cordón de la vereda, un lugar inapropiado porque mucha circulación de vehículos. Por lo tanto, era un lugar donde nunca te podrías sentar a esperar el colectivo. Con mi prima. Y estábamos hablando del accidente. Y ella me hablaba de la hija y yo le decía que la hija había fallecido en el accidente. A lo cual me dice, no, negro, loco, vos siempre tan loco. ¿Cómo la nena va a estar muerta? Viene el colectivo, subimos. Me quedo yo sacando boleto, algo raro. Ya en esa época estaba la máquina expendedora de boletos, pero este colectivo donde subimos, nos picaban el boleto, nos cortaban el boleto. Cuando me están cortando el segundo boleto, me acuerdo en el sueño que mi prima también había fallecido. Por lo tanto, giro para buscarla. Y ella se encontraba bajando por la puerta de atrás saludándome con la mano. Fue un sueño, pero creo que mi prima se me vino a despedir, a despedir. Bueno, espero que les guste. Es algo que me pasó y que siempre recuerdo. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Y extrañamente el audio tuvo muchos ruidos, ¿eh? No era viento eso. Lo chequeamos con el oyente, no era viento, raro. Extrañas cosas que ocurren en la noche paranormal. En vivo usamos un numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Estás ahí? ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. En Twitter. Participás por el libro. ¿Por qué te lo mereces vos? Contámelo en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. También pueden subir GIF animados de terror. Esas animaciones, imágenes animadas de terror y horror. A ver cuál es la tuya y qué texto le agregás. A ver si sos creativo o creativa. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. En Quito, en Ecuador, está ella. Que en Twitter es arrobajosefarroballo. En Instagram, arroba damaoscuridad. Como cada lunes y cada miércoles vuelve con historias reales. Es María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo has estado estos días? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pedirles disculpas que no pude salir porque un camión, luego me enteré, un camión pasó por la calle y arrancó el cable del internet. Ah, bueno. Y tuve que esperar como más de un día para que me lo vuelvan a poner. Pero bueno, o sea, ya salió de las manos de todos. No sé cómo lo arrancó, pero lo arrancó desde el post. Así que por eso estuve incomunicado. Qué barbaridad. Bueno, ya estás de nuevo totalmente conectada. ¿Estás en Quito? Sí, sí, estoy en Quito. Estoy en Quito. Seguramente en octubre me vaya para Guayaquil y ahí les saludaré desde allá. Perfecto. Bueno, primero te pregunto, ¿subiste algún contenido a tus redes? Sí, tengo un contenido de un video impresionante que les va a llamar mucho la atención acerca de una actividad paranormal en una escuela, pero es bastante, bastante fuerte. Y además está bastante clara, así que les va a gustar. El video es un poquito largo, bueno, casi dos minutos, pero seguro que les va a gustar como los videos que subo y que han tenido súper buena aceptación. Y eso quería agradecerles porque siempre están apoyando, comentando, dándoles like. Y sobre todo pedirles que sigan compartiendo para que la comunidad cada vez se haga más grande. Todo lo subís en arroba dama oscuridad, en Instagram arroba dama oscuridad y en Twitter arroba josefa arroba yo lo usamos para compartir textos con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Y la historia que vas a contar hoy, ¿cómo llegó a vos? ¿Cómo se titula? Esta es una historia real y es bastante impresionante. Es más, es una historia súper, súper reciente de hace un día. Porque tengo una compañera en el trabajo que tuvo que viajar a Colombia. Ella es colombiana y viajó precisamente porque falleció su abuelita. Ella regresó el día de hoy justamente y me contó esta historia porque vino bastante asustado de lo que había pasado. Por respeto, no voy a subir el video porque incluso me mostró un video que tomó de esta situación que ya les voy a contar. Pero es bastante impresionante y bastante extraño. Dios, ¿cómo titularía la historia? La historia yo le puse como me vienen a buscar del más allá. Me vienen a buscar del más allá. Bueno, suban el volumen, María José Roballo en vivo, en la noche paranormal. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Bueno, como antecedente a esta historia les cuento que en la casa donde vivía la abuela de mi compañera Carolina, comentan que siempre hubo algo extraño, como a muchos les ha pasado, a muchos nos ha pasado, que las casas son extrañas, hay ruidos, se sienten presencias. Pero sobre todo una tía de ella, quien vivía ahí en el tiempo de soltera, comentaba siempre que por las noches sentía que alguien le acompañaba al entrar a la casa. Con el tiempo le respiraba cerca, trataba de hablarle y incluso una vez llegó a acostarse en la cama y a sentir algo frío al lado, pero ella se casó, se fue y como que dejaron de un lado. Es decir, toda la familia sabía o sabe, de hecho, hasta ahora que algo pasen a casa, pero lo han dejado pasar por alto. Resulta que la abuelita, una señora de 84 años, se empieza a poner mal, se empieza a poner enferma. Sin embargo, lo raro es que físicamente no tiene nada. Pero la señora empieza como a perder el conocimiento, a estar cada vez más débil. Y lo que todos comentan es que la señora, si bien no habla, y este es el video del que les estaba contando, la señora, hay momentos en que empieza a gritar, pero empieza a gritar de una manera extraña y se refiere también con palabras a que viene un hombre. No se entiende bien el nombre, les voy a decir algo similar, pero es como que ella dice ya viene Melquiedec, ya viene Melquiedec. Es lo que la señora repite. Pero no lo repite en este tono de voz, sino con un tono de voz desesperado. La señora empieza a gritar y como que le agarra como un ataque de pánico y no la pueden calmar. Y entonces, al ver que se levanta también por las noches y empieza a emitir unos sonidos extraños, guturales, deciden llevarle a la señora a la iglesia y a pedirle al padre que le haga una revisión. Y el padre sugiere hacerle a la señora un exorcismo. Empiezan a hacer este ritual del exorcismo, pero lo paran, porque el padre les dice a los familiares que aparentemente no pasa nada y que la señora más bien se está despidiendo. Cuando ya se van todos y se queda solamente esta tía, esta tía que había vivido más tiempo con ella, el padre le dice que efectivamente la abuela tiene alguna posesión o alguna presencia que anda con ella. Pero por la debilidad que presenta, si le llegan a hacer el exorcismo completo, la señora iba a fallecer y que prefieren dejarle fallecer de manera natural. Y es así como la señora falleció el día viernes pasado, en medio de estos gritos y esa desesperación donde alguien la viene a llevar. Al día siguiente de que la señora fallece, los hijas se quedan durmiendo en esa casa y es cuando pueden escuchar la voz de un hombre que ya se les presenta a todas y empieza a gritar, más o menos con una voz gutural, dice la palabra mamita y empieza a gritar como llamando a esta persona, como llamándole a la señora. Y esta es una historia que no solamente la cuentan los hijos, sobrinos, nietos, sino todas las personas que asistieron al funeral y que lo pudieron escuchar. Solo como una nota adicional que puede tener relación, la señora hace muchos años perdió un hijo que fue secuestrado por la guerrilla de Colombia y que nunca más apareció. No saben si es el espíritu del hijo que acompañaba a la madre, si es otro espíritu que le poseyó, pero la señora murió en extrañas circunstancias y perseguida por un héroe. Terrible la historia. María José Roballo volvió con toda la noche de la pop, le pueden escribir en arroba Josefa Roballo, en Twitter arroba Josefa Roballo y en arroba Dama Oscuridad, en Instagram arroba Dama Oscuridad. Majo, excelente la historia, que tengas un súper fin de semana y el lunes volvemos en vivo. Sí Héctor, muchas gracias, un abrazo a todos, volvemos el lunes y como siempre estamos conectados por las redes, tú también que tengas lindo fin de semana. Un abrazo, chau chau. María José Roballo en la noche de pop, 11-27-84-1073. Historias reales. Buenas noches, Héctor, ¿qué tal, cómo estás? Saludos. Bueno, te cuento mi historia. Me pasó más o menos hace unos 20 años en Catia la Marra, en Venezuela. Yo estaba, yo era estudiante de la escuela naval y en una ocasión yo estaba de guardia y de repente veo que viene un oficial hacia donde yo estoy y yo salgo, me le presento, lo saludo y le voy a entregar el parte de lo que, de las personas que estaban dentro de la parte donde yo estaba de guardia. Entonces, cuando me dice, bueno, sí, recibido, yo lo saludo y le doy media vuelta. Cuando doy media vuelta me dice, no se retire así porque así fue que me mataron. Y cuando volteo, había desaparecido. Qué cagazo. De hecho, me agarró una crisis de nervios y todo. Y me costó volver hasta montar guardia. Y bueno, esa es mi historia. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. ¿Y vos cómo vivís este ritual? ¿Estás arriba del auto? ¿Te subís al auto? ¿Das más vueltas? ¿Desacelerás? ¿Vas más lento para seguir escuchando las historias? ¿Me lo contás? ¿O me lo mostrás en un video? 11-27-84-1073 ¿Y cuál es tu ritual? ¿Por qué Netflix puede esperar? ¿Por qué la tele puede esperar? ¿Por qué tu ritual es paranormal? ¿Estás en la habitación, en tu habitación? ¿Con tu familia? ¿Luces apagadas, escuchando la radio? ¿Me lo contás y me lo mostrás? 11-27-84-1073 ¿Cuál es tu ritual? ¿Estás con auriculares? ¿Conectado, conectada? ¿Y todo tu mundo es paranormal? ¿Cuál es tu ritual? ¿Me lo contás o me lo mostrás en un video al WhatsApp? 11-27-84-1073 El auto es ideal El auto, el micro, el remis, el taxi Es como un cine para la mente Para escuchar historias Mostrame cómo es tu ritual de miércoles Graba un video y envíalo al WhatsApp 11-27-84-1073 Quédense con nosotros Esto recién empieza Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la noche paranormal Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Mandanos tu historia por WhatsApp 11-27-84-1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? Yo agradecida que hayan vuelto Este, que podamos disfrutar de las noches Bueno, nada, te quería contar Yo para el año 2010 Estaba en pareja Y bueno, empecé a ir a la casa de él Me quedaba a dormir Bueno, estuvimos en pareja como 11 o 12 años Después de esto Y bueno, yo escuchaba Cada vez que me quedaba a dormir Escuchaba ruidos raros Y cosas raras Siempre venían del lado de la cocina No le daba bola Y bueno, en el año 2016 Juntamos a vivir Y bueno, fui con mis dos hijas Y bueno, una de mis hijas Dormía en una habitación La otra dormía en otra habitación Quedaba a la cocina Estaba cerca de la cocina Y nosotros en nuestra habitación Estábamos en Belgrano Y bueno, mi hija La mayor Que siempre le pasaban cosas raras Empezó a sentir que le tocaban la cabeza a la noche Sentía cosas raras Un día me mandó un mensaje Y me dice Mamá, ¿vos estás en casa? Digo, no Estás vos sola Entonces cuando vuelvo Me dice No, ¿sabes por qué te pregunté? Dice Porque pasé por tu habitación En el pasillo Que comunicaba todas las habitaciones Y vi como que se movían las sábanas ¿Viste? Cuando uno tiende las sábanas Que hacen ese movimiento Y bueno O sea, había un movimiento de la sábana Y no había nadie en la casa Yo estaba durmiendo Estaba con mi pareja al lado Y empiezo a sentir ruidos En la mesita de luz Pegada a mí O sea No era algo que estaba lejos Estaba pegada a mí Y empezo a sentir ruidos Como que golpeaban la mesa de luz Como que algo se movía Di media vuelta Me tapé hasta la cabeza Y seguí durmiendo Porque no quería ni despertarlo Porque no se íbamos a hacer la cabeza Y bueno Después preguntándole al encargado Mi pareja le pregunta Decime Dice Acá Hay algo raro Dice Hubo alguna muerte en el edificio Y dice Sí Antes de que vinieras vos a vivir En tu departamento Encontraron a un hombre Muerto Que vivía ahí Pero bueno Los familiares se ve que no lo iban a haber seguido Y bueno Lo encontraron después de tiempo Que había fallecido En la habitación nuestra Supongo que algo de eso habrá quedado Así que bueno Te mando un beso grande Y no me pierdo nunca Las noches paranormales Después de eso Tengo algo que nadie me lo sabe explicar Yo sueño con todos los muertos Con todos mis parientes Con mi suegro que murió Que no lo sueña ni mi suegra Ni mi señora Ni mis cuñados Que ellos me hablan telepáticamente Así con una sonrisa Y te dicen las cosas Y después sucede Mi suegro me hablaba Y me decía pasó esto En casa va a pasar esto Y yo le decía Me llaman así Y tu papá me dijo esto Y así Y eso pasaba Y nada me puedo explicar Por qué sueño con la gente muerta Sueño que Con ellos Me hablan telepáticamente Mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola si buenas noches Si como te llamas Mauricio Mauricio te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno la historia mía Es media chistosa Porque mi madre falleció El 18 de octubre del 2019 Y bueno ella estaba juntada Con mi padrastro Una persona que Nefasta para mi Pero bueno Fue la figura paterna Que estuve Después de que falleció Mi padre ¿Por qué nefasto? Eh porque siempre Era un tema De discriminación De Siempre Echarme a menos Porque mi padre Era médico Y él era camisero Y Ah el negrito El jeropa Y yo le decía Tomate Ah vos Hizo camisero Y mi padre Era doctor Le decía Fue una disputa Una pelea Unos celos Hacia mi madre Siempre fueron celos Hacia mi mamá ¿No? Y el único bueno Que me dio la vida Fueron dos hermanos Hermosos Después nada más Pero Eso es el tema aparte El tema De que yo provoqué Algo paranormal Porque antes De fallecer Mi madre Ella estaba Muy disgustada Con él Y yo la grabé La grabé Para Pasarle la novedad A mi hermana Para que el padre Baje los Los decibeles Porque ella estaba Muy enferma Murió de cáncer A los dos días De que ella muere De cáncer Lamentablemente Que partió De este mundo Yo lo veo Salir de un hotel Al alojamiento Con la enfermera Que él puso A cuidar a mi madre Así que Imaginate La bronca mía El veneno Tengo un vecino Que se dedica Al tema De Páquen Clara Con los celulares Todas esas cosas Le digo ¿Puedo hacer Que mi mamá Diga esto? Mi mamá Está muerta Me dice No, pero Tengo una grabación ¿Se puede O sea Violar Esa grabación Y hacer Que ella diga Otras palabras Así No sé Cómo se hace Le digo Sí, sí Quédate tranquilo Entonces yo De maldito Y despecho Y bronca Por lo que yo Había visto A todo esto No le había dicho Nada a mis hermanos Agarro Y me compro Un parlantito De bluetooth Y lo pongo En la ventana De la habitación Una noche De lluvia Frío Agarro Y prendo El play El celular Y se escucha La voz de mi madre Que ha sido Un mes Que había Había fallecido Cuando Escucha La voz De mi madre Se rompe La clavícula Se rompe Una pierna Se dio Con un Espejo No, se mató Se mató Prácticamente Se mató Bueno Yo me mataba De la risa Porque La pagaste Dije yo Esta es la venganza Mía Por lo que yo Había visto La falta De código De ética De él Que a las 48 Hora de enterrar A la mujer Que le dio Dos hijos Hermosos Que él haya hecho Semejante Falta de respeto Hacia su memoria ¿No? Bueno Ahora viene la parte Que a mí Esa es la parte Paranormal Que yo creé Que yo fabriqué Gracias a la La tecnología Sí Después viene la parte Que me tocó a mí Yo vivo en la casa De mi madre Tengo un departamento En la casa de mi madre Que ella me dejó Y hasta que no fui Le prendí velas Y le pedí disculpas Por la maldad Por la maldad Que yo había hecho Se me aparecía En sueños Héctor Yo soy muchacho grande Tengo 45 años Soy de las personas Que si no veo No creo Sí Pero me destapaba Uy, uy, uy Me destapaba Se me aparecía En sueños Carcajeándose Conmigo Por la maldad Que yo había hecho Pero me Retándome Eso no se hace Mauricio Estuviste mal Y bueno Ahí terminó la cosa Inventé una paranormal Y después se me apareció Pero escúchame Y tu vieja El espíritu de tu vieja Se te aparecía en sueños Te decía Estuviste mal Estuviste mal La sentías en tu habitación Te destapaba ¿Y cuándo dejaron De pasar estas cosas? Cuando yo fui al cementerio Bueno Yo siempre le di rosas En vida Creo que fue La única vez Que le llevé flores A la tumba Y le prendí Una vela blanca Que me dijo Una señora de campo Le comenté Lo sucedido Y agarré Y me dice Nada Andá Prendete una vela Rezate un rosario Yo no sé Rezar rosario Le digo Usted me está jodiendo Me enseñó A rezar un rosario Le llevé una rosa Y de ahí Hasta el día de hoy Que ya pasaron Casi tres años Nunca más Se me apareció Tremenda tu historia Che Te agradezco La confianza De contarla No, no Por favor Siempre lo escucho Y está muy buena La radio Gracias A veces se me pone La piel de gallina Con algunas historietas Yo estoy seguro Que a algunos Se le puso La piel de gallina Con tu historia Te mando un abrazo Listo Gracias Gracias Chau chau Estamos en vivo 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, qué tal Buenas noches Jonathan habla Por este lado Hola Jonathan Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mirá Mi historia Hace poco pasó esto Yo soy personal de custodio Bueno, iba en la ruta Yendo para el lado de Luján Destino Carmen Dareco En la ruta En la ruta Ya es frecuentemente que lo veo Y nada De pasar Cada vez que paso la veo Es como No sé si Como que se va a tirar O algo por el estilo Y siempre me pasa esto A las 2 de la mañana 2 y media Es un horario que yo tengo Generalmente de pasar Por ese lado Y bueno, nada La vemos siempre Yo soy de verlo frecuentemente No freno por otro motivo Bueno, como le digo Soy personal de custodio Y generalmente En esa ruta Al otro día Generalmente cuando pasamos A veces Hay una cruz Así que Para contarles eso Es algo normal Que me pasa ¿La ves siempre Y amaga como a tirarse? Como de tirarse Se está parada ahí Con un vestido blanco Pelo largo Negro Qué impresión Pero es frecuente Me pasa Sí, cuando voy 2, 2 y media De la madrugada Cuando estoy Acompañando el camión Es algo normal Para mí Pero bueno Trato De seguir No frenarnos Para nada Claro Gracias por compartir Jonathan Tu experiencia Bueno Muchísimas gracias Un abrazo grande Igualmente Hasta luego Chao Ayúdenos Compartiendo el programa Te descargas del WhatsApp Paranormal Del 11 27 84 1073 La foto de perfil La pones en tu estado De WhatsApp La podes reenviar A tus grupos de WhatsApp Y a tus contactos de WhatsApp Y pedirles a ellos Que también reenvíen la foto Te metes en el WhatsApp Paranormal Fíjate la fotito de perfil Descárgatela La del 11 27 84 1 0 7 3 Una vez que la tenés en tu teléfono La subís a tus estados Y la reenvías A tus grupos de WhatsApp Y a tus contactos Y a tus compañeros de laburo Contale a todo el mundo Que volvió la noche paranormal Que estamos en vivo En la Pop De 20 a 24 Por eso el hashtag es Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ayudanos No cuelgues Héctor, buenas noches Soy Fernando Taxista Te cuento una historia Hace unos meses atrás Me sube una señora Una chica joven En Avellaneda Y me dice ¿Me lleva a la salada? Y nos fuimos a la salada Eran las 10 de la mañana Cuando estoy entrando Al predio de Punta Mogotes Dos señoras me dicen ¿Queda libre? Le digo, sí Me espera un segundo Y quedo libre Bueno, bárbaro Dejo a esta señora Doy la vuelta ahí en el playón Suben estas dos señoras Y un señor, ¿no? Yo tenía una valija Yo guardo la valija en el baúl Sube una señora La otra Y un señor Y van a Plaza 11 Bueno, lo llevo a Plaza 11 Cuando llego a Plaza 11 Me bajo para abrir el baúl Y darle la valija Y baja una señora Con un señor Y le digo ¿La otra señora se quedó dormida? Y me dice ¿Qué señora? La que subió con ustedes Le digo No, no, subimos nosotros dos solos Le digo, no, señora Ustedes me pararon Y eran dos señoras Que me pararon Y me preguntaron Si quedaba libre Y yo le dije que sí Bueno, en Plaza 11 Bajo una señora Con un señor Y una valija Y la otra señora Yo todavía me llamaba la atención Porque la envenenaba por el espejo Iba mirando hacia afuera En silencio Callada La señora que iba En la otra punta Iba Distraída con el teléfono Y el señor estaba como dormido Medio dormitado Pero la señora Que nunca bajó Este Iba Iba como Como mirando para afuera Todo el paisaje Todo donde estábamos yendo La verdad que esa es una de las tantas Y tantas y tantas historias Que tengo paranormal Un programa hermoso Los felicito Mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor, buenas noches Mi nombre es Eric No es la primera vez Que me comunico con ustedes Me alegra muchísimo Que hayan vuelto Desde muy chico He tenido experiencias paranormales Esto que pasó Me lo contó mi madre Nací en el año 74 Y no sé si recuerdan En esa época Las heladeras Venían envueltas En cajas de cartón Que eran muy altas Mi viejita las usaba Para meter la ropa sucia Cuando las sacaba Tenía que acostarla Un día En mi primer mes de nacido Mi mamá recibe La visita de sus primas Y amigas Que habían ido a conocerme Mi mamá en el patio Lavando y colgando ropa Le dice a las visitas Que pasen Que yo estaba en la cuna Acostado Al instante Salen todas Preguntando Dónde estaba Ya que la cuna Estaba vacía Mi vieja preocupada Porque minutos antes Me había dejado durmiendo Entra corriendo a mi cuarto Y yo no estaba Ella pensó Que era una broma De sus amigas Le empezó a decir Que terminaran Con esa broma Que le dijeran Dónde estaba yo Empezaron como A discutir Que era una broma Que no Luego de unos minutos Al darse cuenta Que realmente no era broma Empezó la preocupación Dónde estaba Era imposible que me moviera Ya que tenía solo un mes de nacido Me buscaron por toda la casa Hasta llamaron a la policía Ya habían pasado casi dos horas De mi desaparición Cuando estaban hablando con la policía Todas en un mar de llanto Desesperadas Un instante de silencio De la nada se escucha un llanto Que cada vez se hacía más fuerte Era yo Que lloraba Pero el llanto estaba lejano Volvieron a buscarme Y quien me encuentra Fue Pero la casa Estaba Totalmente vacía Dicen que yo estaba Adentro de la caja Aparezco entre la ropa sucia Jamás pudieron explicar Cómo llegué a ese lugar Mi madre Cuando era niña Me contó que también Le había pasado algo parecido Mis abuelos vivían en un pueblo Como sabemos Los días de calor Pasado el mediodía Todos van a dormir la siesta En ese momento Mi madre tenía tres años Cuando eran más o menos Las cinco de la tarde Ya había bajado La intensidad del calor Entran al cuarto De mi mamá buscarla Porque era raro Que durmiera tanto Y lindas sorpresas Se llevaron al ver Que no estaba ahí Empezaron a buscarla Y no la encontraron Llamaron a todos Los que habitaban la casa No la encontraron Luego de buscarla Por mucho tiempo Uno de los criados La escuché llorar Siguen el ruido del llanto Y encuentran a mi mamá A doscientos metros De la casa Metida adentro De un arbusto Lleno de espinas Nunca se supo Cómo llegó hasta ese lugar Y lo más extraño Sin un solo rasguño Les tomó dos horas Más o menos Poder cortar el arbusto Para poder sacarla Ya que era imposible Que una persona Pudiera llegar allí Como pueden ver Las cosas inexplicables O insólitas No suceden Desde muy chicos Y en mi caso Lo paranormal Es hereditario Uno con los años Se acostumbra A esto De lidiar Con cosas paranormales Tengo muchas historias Para contarles Pero es de esta manera Que yo empiezo Con lo paranormal Gracias por escuchar Buenísimo poder contarles Nuestras experiencias Es una forma De desahogo Porque cuando se lo comentas A tus amigos Te tratan de loco O se ríen de vos Gracias Héctor Por este espacio Gracias por volver a la pop 11 27 84 1073 Historias reales Buenas noches Héctor ¿Cómo andás? Todo bien? Soy Diego De José C. Paz No, yo hacía seguridad En Dañata Pasando a Nordelta No voy a decir El nombre del barrio Para no generar Represaria Ni asuntos legales Es un club náutico Ahí hacen Entrada a los barcos Que van Los barcos No, las lanchas Digo Que van de Río Luján Y es un club náutico Que tenemos Un canal en el medio Por la cual Las lanchas entran Y salen Los propietarios Con eso Y nosotros Hacíamos ronda Con el Melex Y una noche Teníamos una perra Que siempre nos seguía Con el Melex Al personal de seguridad Inclusive yo soy de seguridad De ahí Del barrio este Y una noche La perra No nos siguió Me pareció raro Porque siempre Nunca perdí una ronda Para dar vuelta Con nosotros Miramos y toreaba Toreaba a la nada Como que algo Que no la dejaba pasar Y yo como era Medio Atrevido En ese entonces En ese aspecto Este Me pareció raro Entonces Dije Bueno Debe ser alguien Que la está molestando A la perra Que no se ve Ahora voy Doy marcha atrás Con el Melex Y piso eso Que está ahí Interrumpiéndole El paso a la perra Atrevido De mi parte Héctor No podés creer El Melex llegó A la zona De ese lugar Donde supuestamente La perra toreaba Y el Melex Se paró Y no anduvo Por media hora No podía arrancarlo Encima en el mismo lugar Había un escalofrío Pero sobrenatural Mirá que Era verano Pero se sentía un frío Que no se podía ni estar Después de 5 o 10 minutos Dí arranque con el Melex Eso es lo más paranormal Que me pasó en ese barrio Muy buena la radio Y sigan adelante Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Lucía Riganelli Programones de hoy Numeral de 20 a 24 Pop Radio Se suma Diana Lady Di 90 Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué se merecen El libro paranormal? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Ali Azul 07 Eliana La Brujita Sergis Volviste Sergis Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Cris La Bebecita Paranormal Numeral de 20 a 24 Pop Radio Mari tú Se suman en vivo Max y Ariel Escuchando desde José León Suárez Partido General San Martín Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Mario Leandro Se suma también por allí El querido Richard Todos quieren el libro paranormal Y vos por qué te lo mereces Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, estás ahí ¿Cómo te llamás? ¿Estás en el teléfono? ¿Cómo te llamás? Bueno Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Bajen la radio Cuando llaman Bajen la radio Así no se distraen Y pueden salir en vivo Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola, Héctor Buenas noches Es muy bueno tener Una cabeza de ajo Dice que Te quita toda la mala energía A mí una vez Una de las estaciones de servicio Me decía Tenés que tener un ajo en el auto Y bueno Dicho y hecho Rompía toda la onda negativa De gente Pasajero Y bueno Cuando uno recibe una mala energía Siempre tener un ajo Preparado Dice que queda todo en el ajo Destruye todo Eso Muy bueno Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosín ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Mi nombre es Matías Chávez Hola, Matías Te escuchamos, loco Escuchamos tu historia ¿Cómo va? Bueno, te cuento, Héctor A mí me pasó esto Escuchando la pop para el normal Hace años cuando empezaste Yo era colectivero De la línea 176 Nosotros veníamos Saliendo de Chacarita Hacia Escobar Viste de Campo de Mayo Yo no sé si te ubicas Sí, sí, sí Ruta 8 Bueno, viste cuando empieza Ruta 8 y Camino de Buen Aire Bueno Resulta que Veníamos escuchando la pop Veníamos como 6 personas Y en ese momento Que estamos entrando A Campo de Mayo Esto oscuro una parte Hasta llegar a Puerta 2 bis Más o menos En ese momento Cuando íbamos andando Escuchando la pop Todo lo que daba en la radio Ahí en el bondi Resulta que me sonaba el timbre Cada vez que Hablaban Historia Me sonaba el timbre Tenía que parar A mitad del campo Para poder abrir la puerta Como hacer Como que bajara la persona La gente que estaba en el fondo Se venían y se sentaban adelante Eran 4 o 5 Que estaban en asientos diferentes Vos no sabés Se venían atrás Atrás mí Y no se movían Así me hizo Cada vez Que yo hacía El turno Era fijo Y todas las noches Me hacía eso Me tocaba el timbre A esa hora Cuando yo entraba A Campo de Mayo Y después Te cuento una más cortita En casa Nosotros con mi vieja Tenemos una habitación aparte Viendo la televisión Con ella en la pieza Había una señora Que cuidaba a mi hermano Más chico Resulta que Estábamos viendo Tinelli En ese entonces Cuando de repente Termina Tinelli Mi vieja me dice Váyanse a acostar Ya está Me dice Vayan Yo tengo que ir a la Uraguera Bueno, listo Cuando nos vamos a levantar Había una cortina Viste Al frente Estaba la televisión A la derecha Y una puerta Se levanta la cortina Y salió un bebé De ahí abajo Uy, uy, uy Uy, te juro por Dios Nos metimos Abajo del traste De mi vieja No podíamos salir Del Jogaca que teníamos Viste Y dice ¿Qué les pasa? El bebé No lo viste Estaba vestido de blanco No nos creían Te juro por Dios Que no nos creían Pero esas son Lo que me ha pasado a mí Gracias por compartirlo Che, con nosotros Chao Héctor Un placer Un abrazo Un abrazo grande Cuéntenle a todo el mundo Que volvimos Reenvíen la foto Se la bajan Del perfil de Whatsapp Del 11 27 84 1073 Descárgate la foto Del perfil paranormal Del Whatsapp Pónelo en tus estados Reenvíalo A tus grupos de Whatsapp Y a tus contactos De Whatsapp Y pediles que ellos También lo reenvíen En el Instagram De Pop En Arroba Pop Radio 101 5 Ya subimos el video De la llorona Y la moto Un flaco Que para la moto Y se le aparece La llorona Quedó todo grabado En las cámaras De seguridad Podés ver el video Ahora mismo En Arroba Pop Radio 101 5 Mira el video Comentalo Usá el video Para reportarte Desde donde Nos escuchás También subí el video A mi cuenta De Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Metete en mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like Y que al video También Compartilo En tus historias Hacete también Una historia Mostrando que Estás escuchando La pop Que tu ritual Es la pop Arriba del auto En tu habitación Contame todo ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola ¿Qué tal? Hola Javier Hola Javier Te escuchamos Escuchamos tu historia No Fue un día A la noche Fue Yo estaba durmiendo Justo mi hermano Se había quedado Dormido en mi pieza Y tiré el colchón Abajo Para que duerma Abajo Y yo duermo Arriba Y de la nada Siento que alguien Se sienta En la cama En la cama Yo duermo arriba Sí Entonces Le digo No Mejor vos dormí arriba Y yo duermo abajo No da que vos duermas abajo Cuando me paso abajo Tengo La cama Yo duermo Con el colchón en el piso Y veo Abajo de la cama Entonces Le doy la espalda Abajo de la cama Y Y empiezo a sentir Un olor Un olor A podrido 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 Y mi hermano Me ve Que empiezo a transpirar Yo estoy De ver cosas así Entonces me dice No mires a la puerta Y vamos a la pieza De mi papá Y Salimos de mi pieza Y el olor Es de infernal No se podía estar Y me voy Para la pieza De mi hermano De mi viejo Y Cuando Quiero despertar A mi papá Para avisar Lo que estaba sucediendo Me dice No Sigue durmiendo Sigue durmiendo Y me voy a avisarle A mi mamá Y cuando la avise Mi mamá Mi hermano Me dice No mires para la puerta Y cuando miro para la puerta Porque indefectiblemente Iba a mirar Veo A la parca O sea El cojo con la voz Así Que me mira Y me pongo pálido Me Fue como Se me durmió Toda la cara Y ahí Mi mamá me ve Que se me duerme Toda la cara Y Y me acuesto No llegué a desmayarme Pero Pero vi eso Y a las dos Dos semanas Falleció El vecino nuestro Del lado De casa Uy Dios Pero fue Fue algo re loco ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué te parece? Digo Viste Te viste una premonición De muerte Sí Así parece Gracias por contarlo Javier No De nada Un abrazo Chau chau Salgan en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Y salís al aire En vivo La Mona Carvallo En la noche paranormal Planteado a finales De los años 70 Te hablé De este pueblo Que estaba pensado Como una instalación De lujo Para oficiales Del ejército Estadounidense Destinados En las bases Del pacífico Un pueblo OVNI Podríamos decir Si es que vos Creés en ellos Bueno Las obras De esta historia Comenzaron en 1978 Y te cuento Que se llegaron A instalar 21 módulos Ahí te detallo Un poco más Como estaba construido Bueno Cada uno Compuesto por 16 OVNIs De poliéster reforzado Con fibra de vidrio Pintado en diferentes colores Viste que la gente Que tuvo estas experiencias Ve muchos colores Muchas luces Es algo muy colorido El OVNI Yo no tuve Lamentablemente Ninguna experiencia Pero si Amigas cercanas En total Se construyeron 126 OVNIs Rosas Azules Verdes Y amarillos Bueno Eso sí La previsión Era instalar 500 OVNIs Que servirían De viviendas Para unas 2000 personas Nunca se llegó a hacer Jamás se terminaron Las obras Las obras Como te decía Quedaron paralizadas En 1980 Después de que En las carreteras Cercanas Se produjesen Unos cuantos accidentes Inexplicables Hasta hoy No se sabe Por qué Sucedieron Entonces Como ellos Vivieron Varias situaciones Paranormales Los obreros Muy supersticios Se centraron En pánico Total Y absoluto Porque veían Que todo eso Traía una mala Influencia A la obra La leyenda Local Dice que Todo fue culpa De una maldición Desatada Cuando Ensancharon Las carreteras Y llegó Este nuevo Pueblo OVNI Que para llevar A cabo El asunto Tuvieron que cortar La cabeza De la escultura De un dragón Ustedes saben Que el dragón Es muy venerado Es un Es un dios absoluto Que trae el dinero Que te protege El dragón Entonces Es cortada la cabeza Para armar Todo este Nuevo pueblo El dragón Según la leyenda Cuenta En Taiwán Se enojó Se indignó Por haber perdido La cabeza Y maldijo Todas las obras Todo lo que Sucediera No iba a funcionar Provocando Además Accidentes mortales Y condenando Al pueblo A un futuro De mala suerte De por vida Otras leyendas Afirman Que además De esta historia Del dragón Decapitado El solar Donde se estaba Construyendo Este resort Estaba encima De un cementerio Militar Holandés De la segunda Guerra mundial Durante casi Treinta años El resort Permaneció Abandonado En estado Deplorable Estado De ruina Total Hasta que en 2008 Y en vista De este desastre ¿Qué hacen? Bueno Si no se va a hacer Nada A derribarlo Así es como Las autoridades Deciden Tirarlo abajo Como les decía Esta historia Tiene Si buscan En Google En algún buscador Tiene imágenes De estas naves Que regala Un paseo Por el pueblo OVNI Que realmente Si lo ven En imágenes No lo pueden creer Porque Parece extraído Del futuro Del Dos mil No sé Noventa Lo que quieras Porque es una cosa Que no se puede creer Naves extraterrestres Sucias Y precarias Así quedaron Algunas ocupadas Otras destruidas Por el tiempo Otras vandalizadas Hay situaciones Retrofuturistas Que quedaron Tras planchas Ovaladas De plástico Transparente Junto A algunos muebles Porque no solo En la construcción Sino también Los muebles En forma ondulante Sobre Donde quedaron Descansando Televisores Rotos Televisores De aquella época Olvidados Llenos de polvo El pueblo OVNI En caos Fotografías Que Son imposibles De creer Como si todo Formase parte De un yacimiento De hace miles De años Y que por supuesto Llegó Desde otra galaxia Hay sucesos Que no podés Explicar Pero si contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchas A Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Hola Héctor Chicos ¿Cómo están En la radio ahí? Sí Quería contar Mi historia Lo que me pasó En un viaje De regresados Estoy escuchando acá La radio La se escuchan Toda la noche Los tres paranormal Iban regresados En la noche De la mañana Salía al micro Hacia Marriaco En un hotel Que teníamos De chicos De regresados Bueno Llegamos a la ruta Había un micro Antes de nosotros Y Gracias por estar Con nosotros Cuando iba Pasando un micro Antes de nosotros Había algo En la ventana Del conductor Que me pareció Meio raro Y dije Bueno Había algo Como si fuera Un espectro En la ventana De la izquierda Del conductor Bueno Cuando El micro Allí a alta velocidad Se cruza De carlin Y en nuestro micro Se para Cuando se para El micro Se cruza Al lado De la otra ruta De un contramano Y choca Contra Bueno Escuchame Pero bajá la radio Porque me escucho Más a mí Diciendo De 20 24 Pop Radio Que lo que querías contar Bajen el volumen Por Dios Hola Buenas noches Héctor Buenas noches Para normales Que ese muchacho Me parece que estaba mal Me parece Primero dijo La reina del mar Después la pompallera Aguanta Loco Haceme A mí No me conté Una historia Si no Yo te iba a decir Héctor Si sabés Que una vuelta Me pasó Que Voy a contar Mi historia Fui a A visitar A un amigo En la cual Él estaba Haciendo milanesas A los hijos Yo fui Después de 4 o 5 años A visitarlo Y Me dice Para que Le sirva la comida A los chicos Y fumamos un cigarro Y afuera Me dice Bueno dale Y en las dos casas De la casa De él Había un camión Viejo Parado Entonces me voy A la oscuridad Del camión Porque eran las 10 de la noche Me voy a la oscuridad Del camión Me siento en el estribo Prendo un cigarro En eso Yo me acuerdo De los vecinos Que mi amigo Tenía En su cuadra En lo cual Los dueños Del camión Era Esther Se llamaba La señora Y sale Doña Esther En un camisón Blanco Largo Y abre la puerta Y me miraba Y a mi como que Me dio vergüenza Estar fumando cigarro En el camión De ella Entonces bueno Apago el cigarro Justo sale mi amigo Y Doña Esther No estaba más Le digo Che Le digo No vamos a fumar Al fondo de tu casa Le digo Porque Ahí salió Esther Y No le gustó nada Que esté ahí En el camión Me dice No gordo Me dice Mirá que Esther Murió como hace dos años Y pico Y bueno Esa es mi historia Héctor Que querés Te cuente hermano Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La casa de los Valdés Así se llama mi historia Es la casa del fondo de la mía En el fondo de casa Había una higuera Siempre higueras Esta higuera nunca me gustó Se veía raro en la noche En verano e invierno Luces chiquitas Y en la casa de los Valdés Otra igual Te acercabas al árbol Verano o invierno Abajo Hacia frío Pero sentías que arriba Había alguien Que te miraba Yo la mandé a cortar A la higuera Cuando construí mi casa Pero la higuera De los Valdés Nunca se cortó Daba a la ventana Del primer piso Ahí pusimos Una ventana chiquita Ahí dormía mi hija Que hoy tiene 19 años Y en ese momento Tendría 10 Me decía Mami A la noche Una lucecita baja Y empieza a saltar En mi cama ¿Cómo? Cuando pase eso Avísame Hija Mamá Esa luz viene Y se lleva Mis juguetes Hija Por favor No me digas eso Les digo Me corrió un frío Impresionante Según mi hija Del árbol De la higuera Bajaban duendes Por eso tenía miedo De chica Ahora mi hija Me contó esto Y yo recordé Que la misma luz Entraba por mi ventana Y el miedo Me paralizaba Yo veía una lucecita Que saltaba por la ventana Saltaba a mi cama La cara de eso Era feísima Pequeño Pero viejo Se llevaba cosas Y se iba por la ventana Al otro día faltaban Un par de zapatos Juguetes Billetes De mi mamá La plata Que me daba Para el recreo Y ahora se le presentaba A mi hija Esto lo solucioné Poniendo la estampa De San Benito En la ventana Este cuarto Está vacío Hoy por hoy Hace mucho frío ahí Pero nuestra historia Es Real Hola Héctor ¿Cómo va? Va muy buena la radio Si quería Contar mi historia Paranormal Mi hermano falleció Mi mamá Nunca lo quería dejar solito Entonces yo la acompañaba siempre Y entonces fuimos durante tres años seguidos Aunque llueva Truene Hacía frío Lo que sea Fuimos tres años al cementerio A siempre visitar la tumba Y bueno Lo arreglaba Y todo eso Entonces este Un día Fuimos todos Mi hija Mayor Que Y una vecina Y mi hija Que era chica Y entonces este Estaba un poco feo el día Y como así Nublado Un día así Como de invierno Y yo jamás Jamás en mi vida Había visto una cosa así Y se levantó un viento De repente Y mi hija salió Disparando De entre medio De las tumbas Porque le agarró miedo Entonces nosotros Mi mamá y yo Nos miramos Y nos quedamos sentados En la tumba Donde era mi hermano Y era un viento Impresionante Que levantó hoja Flore Que se venía Así para el lado De nosotros Y bueno Casualidad El viento paró Dos o tres tumbas Antes de las que Nosotros estábamos sentados Parecía que Eran almas Como si las almas Estuvieran furiosas Y se levantaron Y yo jamás en mi vida Vi una cosa así Y fui tres años Al cementerio Así que yo creo Que bueno Que mi hermano Nos protegió Y bueno Que sí Que ese día Las almas Estaban furiosas Así que espero Que pasen mi historia Y les agradezco mucho Muy buena la radio Gracias Hasta luego Chau chau La vida al aire Según Héctor Rossi En la pop Gracias Gracias en la pop En las últimas horas Estuve leyendo mucho Sobre Adrián Barilari Y sus experiencias Paranormales El cantante De Rata Blanca Y los oyentes De pop Nos hicieron Acordar Que El primer lugar Donde Barilari Contó sus experiencias Fue en este mismo estudio Hace unos Cinco años Estuvo invitado A la vuelta pop Yo estaba Con Fernanda Metili E invitamos A Jaff Y Adrián Barilari Y los dos Contaron Sus experiencias Paranormales ¿Vale Subir el volumen? Porque tal vez Las olvidaste Adrián Barilari Y Jaff Y sus historias Sobrenaturales En primera persona Si vos querés que yo te cuente algo Que es serio Y me pasó realmente Es una historia Que nunca la había vivido Y nunca la conté De verdad que nunca la conté Porque no Primicia total Primicia total Te agradezco la confianza No la contaron Y me pasó En carne propia En mi casa En una casa En un departamento Donde yo vivía Durante muchos años Con mis hijos En mi familia En la zona de Caballito En un departamento En un primer piso Donde pasaban cosas raras O sea Cosas raras A la noche Se escuchaban ruidos Yo soy un tipo Muy con los pies Sobre la tierra Y me gusta encontrar En la vuelta Todo ¿Sí? Entonces yo escuchaba ruidos A las doce de la noche A la noche Y golpeaban la pared Y me levantaba Buscaba Que se yo Le decían a mis hijos Che no golpeen Dejen dormir Eran chiquitos Y ellos decían No Y así pasaban cosas Una vez la vecina de arriba Nos vino a decir Un día Dice ¿Ustedes a la noche Mueven los muebles? No Y si movemos los muebles Dele escuchar el de abajo Claro Cosas así Y Te puedo contar De este tipo de situaciones Como que se prendía el televisor Y yo decía No Se prendió Porque andaba del botón Claro Se andaba del botón Del televisor Se prendió Claro Un boncado es la lógica Obvio Para mí Yo soy Estas cosas soy muy Y aparte para no alarmar Pero esto fue durante muchos años Durante mucho tiempo Hasta que cada vez Se ponía más denso esto Y Yo me acuerdo Del video de gira A Barcelona Año 90 y tanto 91, 92 Fomos a Barcelona Con Rata A tocar Show en Barcelona Termina el concierto Este A todo esto Mi mujer Queriendo buscar una explicación A todo esto Averiguando No había manera Era raro Y estando en Barcelona Después del show Viene el manager Y nos dice Chicos Hay gente Hay gente En el local Que los quiere Subir a saludar Bueno Que vayan pasando Dos o tres Habíamos terminado Tocar De eso Viene una señora De edad media Con su hija Nos saluda a todos Viene Y como lo extraño Había Y yo dije Yo no entendía Porque Esta seriedad Y la coincidencia Sobre todo Alguien que yo no conocía En otro lado del mundo Con muchos años Fuera del país Y Le digo Estás bien Y se pone a llorar Se pone a llorar Y me dice ¿En qué piso estás? Y ahí me puse serio yo Sí Claro Se me hace bien de poner Sí, sí, sí Estoy en el primero En el edificio de escaleras Y me dice Y yo sí En el primero No me digas Que es el primero V Porque me muero acá Y yo dije Sí, estoy en el primero Y se puso a llorar Desconsoladamente La tuvimos que abrazar Agarrarla Trajimos un vaso de agua No podía reaccionar Esta mujer estaba muy mal Y yo Sin entender nada Pero queriendo saber Cuando se calmó Cuando se calmó Me dice Ahí perdí a mi hijo En ese departamento No te jodas Y yo ahí quedé paralizado ¿Qué te parece? Ahí me cae un montón Me cayeron Dos millones de fichas En la cabeza Automáticamente Llené a mi casa Le conté a mi mujer Loca Nos mudamos Exactamente Exactamente ¿Le contó cómo lo perdió? No le quise preguntar Porque para mí ese momento Fue terrible ¿Entendés? Yo ya no quise preguntar más nada Pero aparte lejos Loco Lejos Sin conocerla Entonces Nadie podía entender Lo que pasaba Cuando yo volví Después de unos días Dice esto exactamente Vamos a mudarnos de acá Porque la verdad Que no está bien No está bien Las cosas seguían sucediendo Bueno Estuvimos dos años y medio Para vender ese departamento Después de eso Mira Y no lo pudimos vender Qué locura Gente que venía A comprar el departamento Se caía a último momento Nunca concretaban nada Y Lo dimos en parte de pavo Yo salí corriendo Prácticamente Me fui Dejé cosas Y me mudé Obviamente No fuimos Pero bueno Todo esto Después siguieron sucediendo cosas En ese departamento Yo tenía contacto Con el de inmobiliaria Y me decían De hecho La gente que está dentro Se quiere ir Y así sucesivamente Y esto nos pasa Que cuando compramos Ese departamento Buscando Cuando entramos Habíamos visto miles No sé cuántos Departamentos Para poder comprar Que era nuestro primer departamento Y cuando mi mujer Ingresó A un departamento De tres ambientes Al living Dijo Es este Al toque sentido Yo le dije Para así Ni lo vimos Ni lo vimos Pero es este Pero por qué es este Porque es este Algo me dice que es este Y este era el que la casó O sea Claro Y así pasó De todo Al punto De ir a psicólogos La cosa estaba Densa Pero hubo algún tipo De sufrimiento En la familia Nosotros no Digamos Una cosa De estar Claro que los estresaba Vos no te olvides Hay algo Que es un plus Mi mujer es Parapsicóloga Entonces Tiene La conexión Es automática Pero sin saber Claro ¿Sí? Entonces Todas las energías Estaban todas Claro Bueno Hubo algunas cuestiones Estaban todos servidos Para Para que ella Ella te dice Claro Ahora es muy fuerte La coincidencia A mi yo me quedo El fenómeno en la casa Yo no me olvido más Pero la coincidencia Te va a buscar Tengo la cara De la mujer Todavía conmigo Y la hija O sea Tenías El mensaje Tenías que llegar Obviamente Pero pasados Después de 10 años Así que Si te parece Poco paranormal Es espectacular Es increíble Nunca te pasó Nada más en otro lado No jamás O sea Era ese lugar Era ese lugar Y obviamente A ver Nosotros Estamos con mi mujer Estamos juntos Hace 35 años Imagínate Nunca nada extraño Ni nada de eso Y sin embargo Bueno Pasó esa vez O pasó Durante esos años En ese lugar Que después Nos dimos cuenta Y cerró todo Una vez que Yo descubro O se me descubre La realidad Que había pasado ahí Porque esa mujer Se había ido del país Con su hija Claro Una tragedia Una tragedia Que había sucedido ahí Y se fue Y dejó todo Y dio la casualidad Que cae el tipo Que estaba viviendo En ese lugar Eso es lo loco De hecho yo No se lo compré A ese departamento Yo no compré A la inmobiliaria Que estaba acá Punto Ni sabía Y ya estaba A nombre de la inmobiliaria Claro Imagino también Para la señora Que va a ver A su ídolo Ídolo argentino Que va a tocar Que ponen a charlar A ella no le conté O no tuve oportunidad No, no, no Ella no sabía De la historia No, claro Porque así como Se desmayó Le bajó la presión Todo mal Y se la llevaron Es que ya para ella Era shockeante Que el artista Que ya fue a ver Claro Porque era una admiradora Que estaba en su país Bueno Cosas fuertes Gracias por contarlo Adrián Gracias de verdad Sí, pasaron muchos años Yo nunca lo hice en público No lo conté Porque estas cosas Son muy personales Y por ahí Tiende la gente A decir Ah, mira que pavado No importa No jugamos acá Y te agradezco Y te agradezco Y es algo que sucedió Que yo lo pudimos Exteriorizar después de muchos años La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Marcelo Marcelo Él estaba programado Para el 16 de septiembre En el Policlínico Bancario Sí Y yo vivo con mi gato Y mi gato está haciendo ruido Yo ve Y pasan muchas cosas Acá en esta casa Y cosa que Yo tengo que cortar Una intimidad En ese momento Era adicto Y el adicto Tiene una sensibilidad A otras A otras plataformas Y cosa que cuando Está por nacer mi hijo Que yo voy Bueno Con el auto Llego Me Me dicen Che Tiene problemas De nacimiento Y digo ¿Qué problemas De nacimiento? Me dice No Me dice La cabeza No se encaja En la vagina La madre En la vagina interna Y yo digo Puta Y yo Bueno ¿Cómo puede ser? Entonces Me apartan a mí Me dejan en un pasillo Policlínico Bancario Enorme Y yo veo un pasillo Y en el pasillo Veo gente Oscuro el pasillo Que se me cruza gente Y me señala Vení Vení Yo dije Uy Luego ¿Qué onda? Yo estoy mal Pasa acá Pasa una enfermera Le digo Le digo Disculpame Le digo ¿Qué pasa en este pasillo? Que hay gente Dice No señor Este pasillo Está clausurado Acá no hay nadie No puede ser Pero si hay gente Que me está llamando Me dice No, no, no señor Usted está viendo mal Y yo me preocupé Le digo ¿Qué pasa acá? Bueno Tardan dos, tres horas Esa gente Esas imágenes Se me venían Cada vez más cerca Más pidiendo Más pidiendo De mi presencia Vení 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 Yo dije Uy la puta ¿Qué pasa acá? Entonces agarro En un momento Sale mi suegra Y me dice Nació el nene Y veo el pasillo Y no hay nadie Se borran Se van para atrás Y digo ¿Qué pasa acá? Y bueno Después con el tiempo Hablando con cristianos Que me Querían Estar conmigo Me dice No Porque ellos vienen A buscar Las almas nuevas Y tu hijo Estaba a punto de morir Se salvó de milagro Y se fueron Se salvó de milagro Y se fueron Pero yo los vi Claro Que estaban ahí Porque ellos vienen Como esas imágenes Negras Que se arrastran Y te vienen a buscar Y yo te digo Héctor Yo esto te lo comento Y recién le mandé Un mensaje A un amigo Y le dije Escucha la radio Porque A mí se me aflojan Las piernas No Y se te escucha Mirá Porque es así Yo te lo creo Porque yo estuve Acompañando a mi viejo Cuando estuve internado En el Santo Gianni Las enfermeras Me decían Mirá De noche se ven Sombras negras Cuando vemos Que aparecen Sabemos que va a morir alguien Es así Héctor Siempre vienen Y está en uno Y bueno Ya en ese momento No estaba fuerte Para Para afrontar el momento Pero Lo vi Lo vi Y es terrible Y es terrible En el policlínico bancario Dijiste ¿No? Policlínico bancario Sí En Avenida Ola Sí Para la gente Que quizá vivió algo parecido Gracias Marcelo Por confiarnos tu historia Te mando un abrazo Y te escucho siempre Y que Dios te bendiga Gracias loco Igualmente Un abrazo Gracias Igualmente Chau Chau Historias muy fuertes La noche de hoy Está con todo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Noche de miércoles 22 de septiembre Ayúdennos Y cuéntenle a todo el mundo Que volvió la noche Pop paranormal Descargate la foto De perfil De nuestro Whatsapp Del 11 27 84 1073 Ponela de estado En tu Whatsapp Y reenvíala A tus contactos Y grupos de Whatsapp Pidiéndoles a ellos Que por favor También la reenvíen Descargate la foto Del 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Soy Maximiliano De Lanús Te cuento Yo hace unos años De casualidad Presencié Un exorcismo De la religión Umbanda En la casa de un amigo Resulta que fueron En realidad No fue un exorcismo Sino que fueron A hacer una Una limpieza En la casa Porque supuestamente Había Energías Negativas Y presencias Malignas Como amigo Tenía miedo Bueno obviamente Me dijo Que fuera Para estar ahí Bueno Este aquí Que empiezan A pasarle la limpieza Que se yo En la hermanita De mi amigo Que en aquel entonces Tenía 11 años Ya muy diminuta Toda chiquitita Hay que imaginar Que fuerza Bueno Cuando le empiezan A pasar la limpieza A esta A esta nena Empezó a tener Como convulsiones O como una especie De ataque Acto seguido Empezó a hablar En lengua Bueno Fue ahí Que los sacerdotes Estos de Umbanda En portugués Porque estaban Con sus Entidades Así ellos Lo llamaban Nos piden Que la sostengamos Estaba la madre El padre Mi amigo Y yo Y entre los cuatro Y dos personas Que habían ido A asistir A los sacerdotes O sea Que eran dos sacerdotes Que estaban No podíamos Contenerla A la criatura Es así Que en un momento No sabemos Cómo Ni zafa Y toma un cuchillo Que nadie la vio De hecho Los sacerdotes Nos piden Como no conocían La zona Que los acompañásemos Hasta el cementerio Porque eso Tenían que despacharlo En el cementerio Bueno Nosotros fuimos Hasta la esquina Del cementerio Porque nos pidieron Que nos quedáramos ahí Bueno Ellos Dejaron las cosas Ahí en el cementerio Con las velas Prendidas Y demás Y bueno Y volvieron caminando Con nosotros Digamos Hacia la casa De mi amigo En eso Que íbamos caminando Me llamó La atención Que uno de estos sacerdotes Con su entidad Dijo que Bueno Que hasta ahí Había llegado Que ya no podía Sostener El cuerpo De su hijo Que hacía Más de dos horas Que estaba Muerta Fue terminar De decir Estas palabras Se desplomó Le tomaron el pulso Tuvimos que llamar A una ambulancia Y demás Efectivamente La persona Estaba muerta Hola loco ¿Cómo te vas? Soy Patolo de Rosario Escuché La historia Del muchacho Es ese Bursaco O Luchama Es un muchacho Lo que tiene que hacer Es una limpieza Buscar un guaso Una guasa Que sepa Y que lo limpien Espiritualmente Nada Nada extraño Nada raro Y otro consejo Que te doy a vos Tómalo Déjalo Obviamente Antes de que Empieces tu programa De radio Pon un vaso Con agua Cuando lo terminás Lo tirás afuera Porque te puede quedar Cargado No, pero eso Está todo en la mente Está todo en la mente Todo lo que vos pensás Atraés Bueno loco Saludo Patolo de Rosario Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola bien ¿Cómo te llamas? Casi Mi nombre es Pablo Soy de Corriente Y bueno Tengo Varias anécdotas Por una casa Que vivimos Paterna El otro día Me vino a la mente Las imágenes De la sombra Cuando escuché Una profesional Que hablaba De que Fandució cosas Esta casa Se compró Compraron Mis viejos Una casa antigua A reciclar En el centro De Corriente Muy vieja Se hablaba De la dueña anterior Que andaban Cosas raras Y bueno La compra La recicla Y Yo y mi hermano Más chico No éramos bendecidos Todavía No éramos bautizados Bueno Mi madre contaba De que Leyendo revistas Paranormales Decía que tenía Que poner un vaso De agua En la cocina A ver Que es Día Y al otro día Amanecía El agua caliente O el vaso Se quebraba De la temperatura El agua Bueno A todo eso Se empezaron a sentir Que se caía La alacena Que se caían Los muebles Que iba a la cocina No había ruido Los portazos Que yo que tenía Dos años Balbuceaba A una pared Que Yo la verdad No recuerdo Todo esto Dice que trajeron Un curandero A la casa Empezaron a bendecir La casa Y se empezaron A ver tipos De energía Tipo Rayos de luces Hablo así Porque me trae cosas ¿Viste? Sí, tranquilo Rayos de luces Hacia la Hacia Un centro Del living Se hace Una bola De fuego Y mi viejo Que no era muy credulo Empezaron a gritar Guarda Que me queman Los muebles Bueno Pasaron los años Quedó En ese lugar Hicieron tipo Una curación Hicieron un ¿Cómo es? Pusieron unas Imágenes Para proteger la casa Mi viejo Que le duro Mandó a reciclar Por segunda de la casa Sacó todo eso Y yo Siendo adolescente Se empezaron a ver sombras Al principio Por el tema De que Uno dice Que el efecto visual Que un ojo Es más rápido Que el otro Viste Que los mis amigos Ya no le de bola Que Las veces que Llevaba ebrio La casa Te parecía Del cosa Y hasta que Cada vez que aparecía Sombra Ha pasado algo Un accidente La muerte De un familiar Problemas económicos Problemas de familia Problemas de pareja Separación Y uno ya se acostumbraba Entraba a la casa Y decía Ya la botice Juan Que hace Juan Y veía que la sombra Pasaba Y con el tiempo Bueno Nos mudamos Esa casa se vendió Mi viejo se enfermó Falleció Se vendió Cambió La relación familiar Desde que nos fuimos A casa Un montón Y hace poco Me enteré Que falleció En un accidente Trágico El hijo De la persona Que nos compró La casa Así que Eso es lo que Te quería contar Desde hace rato Viste Una casa Que en una adolescencia Nos trajo mucho Mal pasar A toda la familia Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo Grande Por favor Gracias a vos El programa está Bárbaro Contale por favor A todos tus compañeros Bájate la foto Acá del perfil De whatsapp Y ponela de estado Reenvíala Te pido Por favor Ya lo subí a estado Bárbaro el programa Excelente Gracias Un abrazo No, gracias Chau 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 11 27 84 1073 Hola buenas noches Quería contarles Lo que me pasó un día Mi abuelo Ramón Falleció de cáncer Lo velamos Lo fuimos a cremar Pasaron dos días Fuimos a buscar Sus cenizas Y con mi mamá Nos quedamos a dormir En la casa Donde él vivió Toda su vida Fuimos al quincho Mi mamá se fue al baño Y yo vi algo Que se movió Detrás de la cortina De la ventana Me acerqué A ver qué era Y lo vi a mi abuelo Cortando el pasto Con la ropa Que siempre usaba Se dio vuelta Me miró Yo cerré rápido La cortina Del susto Fui a la cama Me tapé Y esperé a mamá Ella me dijo Que también lo vio Bastante seguido Se le aparece ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, sí, buenas noches Mi nombre es Kevin Altamirano ¿Cómo es tu nombre? Kevin Kevin, Kevin Bienvenido Kevin Te escuchamos Escuchamos tu historia La vez que en el fondo De mi casa Antes Nosotros teníamos Un Tenemos un departamento Donde alquilábamos O sea Cuando yo tengo 27 años El departamento De atrás Se alquilaba Desde los Más o menos Cuando yo tenía 6 años Más o menos Y Varios inquilinos Cuando venían Venían entre parejas Y tenían Siempre un nene O una nena Entre promedio De 5 o 7 años Y Bueno Resulta que Los primeros inquilinos Me acuerdo que Preguntaban Que Que había pasado Atrás Y mi hija Siempre le decía No, nada Le decía Porque No, porque mi hija Siempre se levanta A las 2 de la mañana Y Se va a jugar Cerca al baño Me dice Y como que nos da Un poco de miedo Dice Y mi vieja No sabía Qué responderle Y le dice Pero Pero siempre pasa Lo mismo Sí, mayormente Sí Me dice Entre las 2 2 y media Dice Bueno Esos inquilinos Después se fueron Volvieron Volvieron Otros inquilinos Y le pasó Lo mismo Con una nena Empezaron a Parece que Alguien jugaba Con una nena Pero no era Matito Era Lo único que quería Esa persona Era jugar Bueno Después Los inquilinos A los 2 meses Se fueron ¿Viste? Sí Le dio miedo También Le dio miedo Le dio miedo Porque no era Normal Lo que estaba Pasando Y Bueno Después Mi hermana A los 23 años Queda embarazada Y se va Con mi cuñado Al fondo Al departamento Al departamento Al departamento de atrás Porque O sea A mi viejo Le hicieron Alquiler Y anda atrás Bueno Resulta que Cuando Nace Mi sobrino A los 2 años Lo hace Lo hace caminar Despacito Mi hermana Se quería matar Se quería matar Mi hermana Ya le empezó A acordarse Las cosas Que pasaban Y era eso Pero Lo hacía jugar No es que Lo maltrataba Ni nada En un momento Mi hermana A la tarde Era a las 5 A la tarde Un viernes A las 5 A la tarde Y mi hermana Se queda en el fondo Sola Con su table Y se le da Por mirar Así Al baño Y dice Que lo vio Un nene Más o menos De promedio De 8 o 9 años Que lo estaba Observando Cuando Mi hermana Lo ve Se va Inmediatamente A la casa De nosotros Que está adelante Y cuando quiere Contarse Es más Es más Y no lo podía contar Al otro día No Viene mi cuñado A las 11 de la noche Y no la encontraba Mi hermana Dijo que Estaba en el hospital De acá de Wilde Estaba Estaba De para allá Bueno Este es Mi cuñado Cuando viene a laburar Se pega un baño Y se va Automáticamente Y cuando se quiere Pegar un Termina de bañarse Para irse al hospital A la vez A mi hermana Dice que Él Como no había Nadie En la casa Dejó la puerta Al baño Abierta Y cuando Cuando se estaba Enjuagando el pelo Con shampoo Parece que justo En ese momento Le había entrado Un poco de shampoo En el ojo Y cuando se empieza A refregar Cuando le Abre los ojos Lo vio al nene Ahí parado Intacto Se quería Mi cuñado Se quería matar Y se terminó Cambiando A mi costado En mi casa Oscuro Pero mal Y bueno Vino un cura Y nos explicó Que había Hay un nene Pero el nene Como que no tiene Las intenciones De hacer maldad ¿Entendés? Claro Está el espíritu Ahí vagando Digamos Para mí que sí Para mí que algo pasó Hace mucho tiempo Y como que Habrán enterrado Alguien Y no No descansó Nunca en paz Y para mí Fue eso Gracias por contarlo Che Te mando un abrazo Abrazo doctor Gracias Chau 11 27 84 10 73 Si querés salir al aire en vivo 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Desde dónde nos estás escuchando Reportate en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Buenas noches Soy Gabriel Tengo 28 años Escucho la radio Eventualmente Tuve parálisis de sueño En el sueño Iba por una calle de tierra Y había árboles De tipo pino Y yo veía Una persona Detrás de un árbol Yo sabía Que me estaba esperando Para robarme Cuando veo Que se me viene encima Tenía un corte En la mano Lo tomo Le saco el cuchillo De la mano Y cuando toqué su mano Sentí como si esa persona La conociera de toda la vida Lo vi a los ojos Y supe que sí Que nos conocíamos Cuando me despierto No puedo mover el cuerpo Como si algo me retuviera Intenté tirarme de la cama Pero no pude Estaba cuidando un campo Y al otro día Debía ir a trabajar El dueño me dejó Una caja grande En uno de los lugares De la casa Cuando abrí la caja Adentro Estaba el cuchillo Con el que soñé Y efectivamente Después descubrí Que el hombre Había sido el hijo Del dueño de casa Que era ladrón Y lo había abatido La policía Cuando salía A robar Con su cuchillo ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Maru Hola Maru ¿De dónde sos? De Tandil De Tandil Bueno, bienvenida Te escucho Escucho tu historia Mira Te escucho de siempre Es el primer programa Así que Bueno, bienvenida Bienvenida Maru Bienvenida por eso Y estás en el sorteo Pero ¿Tenés una historia Para contarnos? Sí, tengo muchas Muchísimas Pero una es Cuando una vez Estaba en una casa González Chávez En el pueblito Estaba Una mesa grande Me dice una chica Íbamos a ir a bailar Y me dice Me voy a bañar Y vuelvo, dale Yo me quedé ahí Había un montón de gatitos Abajo de la mesa Por todas partes Yo estaba sentada En una mesa Y los gatitos Estaban abajo De la mesa Yo siento que alguien me toca ¿Viste? Que me tocan el hombro Pero como yo he tenido Otras experiencias Me doy vuelta Y no había ningún gatito Ahí arriba No se había trepado Ninguno Digamos O sea, digo Epa, algo me tocó ¿Viste? Entonces cuando la chica sale Le pregunto ¿Alguien murió acá? Le digo ¿En esta casa? Sí, dice Se mató el dueño de casa Dice ¿Por qué me preguntas? No, por nada Le digo Dale, ¿por qué me preguntas? No, no, no Por nada Y quedó así O sea que Otra gente quizá Haya pasado otra Pero no quise contarle Y bueno Eso fue una de las cosas Que me pasó Pero me han pasado Montones de cosas Montones, montones De experiencias De ese tipo Dios mío Bueno, escúchame Otro día nos vas a contar Otras de tus historias Y cuando vengas a Buenos Aires Nos traes quesos Y salamines A Uriarte, Nicaragua Vale Te pido por favor Como que no Como que no Necesitamos eso Te pido También hacemos cervezas artesanales Bueno, entonces traes Queso, salamín Y cerveza artesanal ¿Puede ser? No, y quería comentarle algo Sí A el chico ese Que tiene tantos problemas Que lo escuché también Sí Que no se prenda Ninguna secta Ni nada Que simplemente busque a Dios Nada más que eso Y esa es la única fortaleza Que lo va a sacar adelante Buen consejo Es lo único que lo va Buen consejo Y la cerra de Dios Nada más Nada más Gracias Che Por estar ahí Te mando un beso No, gracias a vos Y estoy re contenta Que volviste Vamos todavía Contale a todo el mundo Que estamos al aire Deciles por favor En Tandil hay repetidora O me escuchás por internet No, no Te estoy escuchando por repetidora Por la Dos Por la 102-1 Bueno Contale a todos Que en la 102-1 En Tandil Que le escuchan la pop Y que nos escuchen Por favor A la noche Cuando empezaste la otra vez A todo el mundo Se lo dije Y todo el mundo Empezó a escucharla Incluso gente de monte De todos lados Parientes Mira, memorizate esta frase Memorizate esta frase Escucha, eh Héctor Rossi En la pop 101-5 Por favor, eh Contáselo a todo el mundo Dale Bueno Un beso grande Un beso grande Estoy recontenta De que hayas vuelto Gracias, un beso Gracias a todos Los que están escuchando Que hay conocidos Amigos, familia de todos Beso, gracias por estar ahí Chau, chau Toda la Argentina con nosotros La noche pop Es especial para normal Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Cómo vivís tu ritual? ¿Estás arriba del auto Dando vueltas? Y das más vueltas Porque no querés llegar a tu casa Y querés seguir escuchando las historias Mandame un video Y mostrame tu ritual De miércoles 11 2784-1073 ¿Estás en tu casa? En la habitación Todo apagado Con la radio Y toda la familia Escuchando Mostrame tu ritual Mandame el video Al Whatsapp 11 2784-1073 Con auriculares en la calle Esperando el bondi Caminando ¿Saliste a correr? Hacete un videito Y mandamelo al Whatsapp 11 2784-1073 Quiero videos De todos los que estén en la calle Forenen en algún lugar Tened cuidado Que no te chorean el teléfono Y mandame el video Al 11 2784-1073 11 2784-1073 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola, buenas noches Se habla Sandra Hola Sandra Te escuchamos Baja la radio Y escúchame por el teléfono Bueno Me han pasado varias cosas Para normales Pero bueno Una de esas Es que Alquilo una casa Para el 23 de diciembre Más o menos Sí El 24 de diciembre Una lluvia torrencial Que casi me quedó Destrocutada Porque la casa Se inundó Pero Después Empezamos A escuchar Ruidos Que no le dábamos Borillas Al principio Un día Estábamos sentados Como siete En una mesa Larga Y atrás Había un Este Un lavarropas Y un Este Y un Escritorio Y había un cuaderno Rojo Entonces Estábamos Hablando De los ruidos De la casa Y el Cuaderno Se empezó A deslizar Desde El Lavarropa Hasta El Escritorio Entonces Los que Estábamos Mirando Nos quedábamos Nos quedamos Atónitos Y los otros Nos decían ¿Qué nos pasa? Y bueno Le contamos Y después En esa casa También A mi hijo Por ejemplo Estaba durmiendo Con su pareja Y su pareja Le dice No me destapes Dice Yo no estoy Moviendo la sabana Estaban tirando La sabana Bueno Mi hijo Se fue Con su pareja Mi hija Se fue Del miedo Porque se escuchaban Platos Que se caían De la cocina Y no teníamos Este Estantes Ni nada Se escuchaban Los ruidos De la silla Y yo le pregunté Al dueño A ver Qué pasaba Si había habido Alguien Que había muerto O había conocido Ahí No, no Dice No pasó nada Pero al final Me tuve que ir Yo tuve que Ampliar mi cama Para dormir Con mi perro Porque tenía miedo Porque quedé sola Y este Y bueno Y este Al final Nos tuvimos que mudar Porque ya era Insostenible Los ruidos Y las cosas Porque dejábamos Cosas en un lugar Que aparecían En otras ¿Dónde? Y mi hija Mi hija En un sueño Este Vio a tres personas A dos mujeres Y a un varón Pegó un grito Y me dice Mamá Vi la misma secuencia Que estoy viendo ahora Vos Lavando la ropa Tres personas Que decían No No les vamos a hacer nada Y Este Me desperté los gritos Y vine Y vine hasta acá Y es la misma secuencia Que yo estaba soñando Dios mío Gracias por contarnos Tus historias Te mando un beso Bueno Gracias Gracias Chau 11-27-84-1073 En Twitter En Twitter Sorteamos el libro Paranormal ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio El Vikingo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ale Azul Mario Leandro Antonio Se suma Lucía Riganelli Hugo Fernando Oliva Héctor presente Como siempre Desde Córdoba Capital Numeral de 20 a 24 Pop Radio Te leo en Twitter Reportate en vivo Agustín Leiva Hola Héctor Hola Mona Desde Lanús Zona Sur Numeral de 20 a 24 Pop Radio César Gustavo Díaz Campana presente Héctor Numeral de 20 a 24 Pop Radio Globalización También está presente En vivo en Twitter Silvio Misik Hola hola Gente paranormal Tarde pero seguro Haciendo el aguante Numeral de 20 a 24 Pop Radio Laura Henry Chen Te escucho en mi trabajo Y en el auto Desde California Quiero un video Laurita 11-27-84-1073 Quienes nos escuchan Desde otros países Pueden mandarme un video Ahora en vivo En la Pop O cuando escuchen esto En YouTube Me mandan un video 11-27-84-1073 Claro porque este programa Lo subimos a mi canal De YouTube A Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube Tocá la campana De notificaciones Para no perderte Ningún contenido Lo subo a Héctor Locutor Suscribite a mi canal De YouTube Ahí subo Las historias centrales Y los programas Completos Para escuchar de nuevo En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Está Aña también El Colo Carrá Que haces amigo Numeral de 20-24 Pop Radio Otro de los oyentes fundadores Se suma también Sergis Está Maxi Ariel Héctor a mi me gustaría Tener el libro Ya que soy consultor Exorcístico Y me gusta el programa Las historias reales Y más Las historias centrales Agatha Leviampole Buenas noches Salud desde Quilmes Numeral de 20-24 Pop Radio Paolita Bazán Chubi También está presente En Twitter Numeral De 20-24 Pop Radio Por teléfono en vivo ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches Me llamo Silvia Hola Silvia Personal policial Te escuchamos Silvia Escuchamos tu historia ¿Qué tal? Bueno Mirá Mi historia comienza así Yo desde pequeña Este Veo Más o menos Una imagen Estando durmiendo Me despierto Y veo Una sombra Más que nada Este Yo me asusté mucho Porque era chiquita Tenía tipo 9 años A partir de ese momento Comienza mi calvario Porque a medida Que iba creciendo Este Me empezaron a suceder Un montón de cosas Entonces Este Voy a la casa De una señora Que era muy amiga De mi mamá Porque ella nos cuidaba Entonces Sin querer Yo le empiezo a hablar A la señora Y le empiezo a decir De que Iba a morir Su hijo Y yo Cuando me doy cuenta De lo que le estaba contando Me agarró mucho miedo Y me fui corriendo Al tiempo Yo vuelvo A visitar A esa señora Y ella Llorando Me abrace Y me dice que Realmente Si había muerto Su hijo Entonces yo me sentí Muy culpable Porque dije Tu hijo se murió Por mi culpa Bueno Empecé a crecer Y tenía Eso Esa mochila Encima Y empecé a buscar ayuda Recorrí Todas las religiones Había así por haber Este Y de todas Fui recolectando Un poquitito De información Este Bueno A medida que iba creciendo Pude manejarlo Pero Ya se Como que Podía ver A través de las personas Quién se iba a morir Y podía ver La maldad De la gente Entonces yo me cargaba Mucho de esa mala energía Bueno Este ¿Qué pasó con eso? Yo tengo familia Hago una profesión Y En mi trabajo Yo empiezo a ver cosas Yo trabajo de noche Y En los lugares A donde yo trabajaba Me mandaban a cuidar No sé Por ejemplo Un campo de deporte Por así decirlo Estoy en el lugar Y Me sacuden el auto Entonces claro Yo me bajo asustada A ver ¿Qué pasó? No había nadie Bueno Esa Entre tantas cosas Que me ha sucedido Luego Me mandan a cuidar Otro lugar Y Cuando yo Necesito Ingresar al baño Siento como Un frío En el lugar Como un frío A Distinto Como un frío De heladera Bueno Voy al baño Y cuando estoy saliendo Siento que alguien me sigue Pero claro Yo Empecé a rezar Porque era lo que yo aprendí Y Me fui tranquila A mi coche Al rato Siento que Una carcajada Y pasos que se aproximaban Hacia mi Bueno Empecé a rezar Gracias a Dios No pasó nada ¿Qué pasó? Lo último Que a mi me pasó Ahora Es Con una de mis hijas Entonces claro Yo me sentía Preparada Para afrontarme Hacia Lo que me estaba pasando Pero No estaba preparada Para afrontar Lo que me iba a suceder Con mi propia sangre Bueno La nena Me comenta Que de noche No podía dormir Me empezaron a quemar Todos los foquitos De la casa Me empezó Y todo para atrás Entonces Bueno La nena Llegó un momento Que me dice Mamá Estuve soñando mucho Y no puedo Despasar de noche Bueno Le pongo un vasito De agua Abajo de la cama Digo Con esto Tiene que pasar Bueno Así Tres noches Una semana No pasó Absolutamente nada Una noche Veo que se levanta Ella Y yo me asusté Y me levanto A ver que le pasó Y estaba dormida Estaba caminando Sonámbula La apuesto En la cama Y me quedo Despierta Cuidándola Me quedo Dormida Al otro día Ella me cuenta De que quería Ir al baño Y no se podía Despertar Tenía el famoso Ese sueño Pesado Que como que Alguien se le sentó Encima Y ella no se podía Levantar Y se hizo piso En la cama Ahí yo me asusté Fui a buscar Ayuda Y cuando Quiero traer Esta gente A mi casa Para que haga Una limpieza Siempre pasaba Algo Siempre pasaba Algo Bueno Este Cuando yo Hablo con mi hija Siempre era discordia Y yo me llevo Muy bien con ella Y era discordia Pelea Problemas Hasta llegó Un punto De que casi Le levanto la mano Era gravísimo Lo que estaba sucediendo Entonces Cuando me doy cuenta De lo que yo estaba haciendo Me pongo a llorar Y voy a la habitación De mi hija Y la abrazo Y le digo Hija perdóname No sé qué me pasó Me dice Sí mamá Está pasando algo Muy feo acá Bueno Busqué ayudas Viene una gente A mi casa Y cuando está Esta gente Haciendo la limpieza Que tenía que hacer Yo siento que Me rajuñan las piernas En el momento No le di bolilla Digo Son los nervios Es la tensión Es las ganas De querer sacar Todo esto Y salir a flote Bueno Pasan la limpieza Y al otro día Cuando yo me veo Las piernas Las tenía Todas rajuñadas Bueno Eso Como muy Too much De todo lo que Me ha sucedido En estos 42 años Que yo tengo Con mis hijos Gracias por compartir Gracias por compartir Te mando un beso Un abrazo Saludos Gracias Que noche fuerte Ni tiempo de hacer Un adelanto De la historia Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Todos en vivo Y en Twitter Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real de Al otro lado De la quinta dimensión En primera persona Ahí está de nuevo Algo se mueve Entre las paredes De mi casa Escucho chillidos Ragunios Cada vez Están más cerca Me llamo Osvaldo Soy de la provincia De Córdoba Escribo esta crónica Mientras cada tanto Me volteo a mirar Esperando lo peor Esta es mi historia La prueba Por si algo Llegase a pasarme Fue hace algunos años Cuando todo comenzó Yo había Yo había terminado Un partido De fútbol 5 en el club De mi barrio Y estaba En las duchas Como siempre sucede Uno tiende a charlar Con el que está al lado Este tipo Al que yo no conocía Se llamaba Lorenzo Entablábamos plática Cada uno En nuestra respectiva Ducha Me hablaba De cosas místicas Y me invitaba A un retiro espiritual Ya para evitar Malos entendidos Fui directo al grano No me importaba Si él se enojaba Muy ácido Le dije Mirá Lorenzo Si me voy a pasar Un fin de semana Con evangelistas De mano curiosa Él me contestó No compadre Esto no es De ninguna iglesia La espiritualidad No se encierra En templos Me terminó Convenciendo Me pasaron A buscar En una furgoneta Roja Un sábado Por la mañana Fuimos Hasta un lugar Apartado Cerca de Capilla del monte Yo era El único invitado Pero me di cuenta Que estaban Acostumbrados A las visitas Aquello Parecía Más una iniciación Ni bien Bajé del vehículo Me guían Hasta un patio Allí había Un grupo Numeroso Todos vestían Ropas de color Púrpura Y tenían Velas aromáticas En las manos Aquel aroma Era suave Agradable Al ver que yo Estaba sonriendo Lorenzo Que venía junto a mí Me dijo El camino Del alma Se inicia Con una sonrisa Fui guiado Hasta una pequeña Construcción A modo de capilla Era de color blanco Y sobre la puerta Tenía el dibujo De un pentagrama De color dorado Me sorprendí Al ver Aquellas salas Sin estatuas O elementos religiosos Tan solo había Luz tenue Velas Y personas Sentadas Meditando Yo estaba A punto De hablar Había un señor Calvo Sentado De espaldas Me parecía Conocido De algún lado Pero entonces Lorenzo Me hizo señas De bajar la voz Y salimos Cerró la puerta Y luego Me habló Aquí aunamos Todas las creencias Hermano Jesucristo Buda Lucifer Y muchos más Al oír Aquel último nombre Mi expresión Cambió Tuve miedo De donde Me había metido Muy tranquilo Lorenzo Me dijo No tenga miedo Lo que quise decir Es que puede usted Creer en lo que quiera Siempre y cuando Eso no implique El daño A otros Se me dijo Que un paso importante Antes de iniciar El retiro Era reforzar Aquello en lo que Yo más creía El problema Es que yo Siempre había sido Ateo Lorenzo me dijo Que siempre tenemos guías Ellos se alertan Cuando buscamos conocimiento Y nos dan señales Eso me puso La piel de gallina Porque días antes De conocer a Lorenzo Yo tenía un pensamiento Recurrente Sobre qué podía haber Más allá Más tarde fui A esa capilla Me senté Cerré los ojos Y me dejé llevar No sentí nada Todo aquel fin de semana Tampoco Lo único que llamó Mi atención Fue que había Un grupo apartado Del resto Supongo que deben ser Gente más reservada Como ese señor calvo Por el que jamás Volví a ver No es ningún secreto De lo que hablamos Más tarde me enteré Que todo se puede encontrar En libros Como el famoso Equivalión Cosas como Energía Vibración Etcétera Yo no pagué Un solo peso Pero me sentí Realmente estafado O esas personas Entrando en trance Que vi se drogaban O actuaban Pero si cuento Esta historia Es por algo Fue recién Cuando volví a mi casa Que las cosas extrañas Comenzaron a suceder Una mañana Me desperté Me senté en mi cama Y comencé a mirar A la pared Ahí Algo llamaba Mi atención Y no sabía Que De pronto Como si alguien Hablase Desde adentro De un ropero Una voz Emergió De la pared Ovaldo Acá estamos Yo vivo En un cuarto piso Aquella pared No lleva a nada A no ser que del otro lado Este el hombre araña Hablándome Me asusté Y volví a meterme En la cama Pero las voces No pararon Podía estar en el banco En una plaza O donde fuera Y siempre emergían voces Desde alguna pared No tengas miedo Solo abriste un poco Los ojos Pero te falta más Intenté buscar a Lorenzo Para que me dijera Que estaba pasando Pero no volvió A aparecer por el club Y el número de teléfono Que me dio Dejó de estar disponible Los seres del otro lado Se pusieron insistentes Comenzaron a dar golpes En las paredes Ovaldo Tenés que hacer caso No somos los únicos Por aquí Pero nosotros No te vamos a lastimar Nadie más podía oír aquello No se crean Que no hice un viaje Hasta esa zona cercana A Capilla del Monte Pero allí Ya no había nada Por eso no dije La ubicación Habían desmontado Todo hasta ese templo Para meditar Tuve que buscar en libros Existe algo llamado Quinta dimensión Según se me explicó En el retiro espiritual Las dimensiones No son lugares Son estados A los que uno accede Es como ir abriendo Los ojos de a poco Para ir viendo mejor Lo que se tiene enfrente Voy a ser sincero Fui bastante cobarde No quería abrir Ninguna puerta Y ver a esos Del otro lado Pensé que si los ignoraba Se iban a callar La última vez Que los escuché a ellos Fue durante una tormenta Los golpes en la pared Sonaban más fuerte Que los truenos Osvaldo No hay más tiempo Te vinimos a cuidar De otras cosas De nuevo los ignoré Aquella noche Tuve un sueño Más bien Una proyección De recuerdos Cuando yo era chico De noche Escuchaba ruidos En la pared Seguro les pasó Que rondando Los dos o tres años Tuvieron percepción Que luego perdieron Eso me asustó tanto Que dejé de creer Lo que no me di cuenta Es que al abrir De nuevo mi percepción Eso regresó Un mes más tarde Ya no había voces Pero si algo maligno Del otro lado Algo viscoso Reptando Arañando Y mordiendo Yo pensé Que si lo ignoraba También se iba a ir Pero no fue así Voy a intentar Darme a entender Hay dos formas En las que dormimos Una es la normal La de todo el mundo La otra Es el estado De trance El trance Es como cerrar los ojos Y sentir el cuerpo En un estado Como de suavidad Yo no puedo controlar A cual entro Cuando duermo Pero una noche Estando en trance Me desperté Por un punzante dolor En el brazo derecho Había sangre En mis sábanas Y un horrible Arañazo En mi brazo Me dijeron Que las mascotas Ahuyentan cosas así Primero tuve un perro Me acuerdo Que se acercaba A las paredes O olfateaba Y grunía Un tiempo Todo estuvo bien Pero una noche Me despertaron Sus chillidos Se puso a correr Por la casa Tirando todo A su paso Estaba muy asustado Fue hasta el balcón Le quise atajar Pero no pude Y el pobre Saltó al vacío Tengo cuatro gatos Pero no viven conmigo Todos escapan Y van a un edificio Abandonado enfrente Y desde ahí Quedan mirando fijo Hacia mi departamento Suelo ir a llevarles Agua y comida También fui a una iglesia Pero cuando escuché Esos arañazos Viniendo de atrás Del altar Me di cuenta Que no iba a servir De nada Vaya donde vaya Eso va conmigo Como si yo Fuese una casa Rodante espiritual Con ratas dentro Un chamán Cerca del huritorco Me dijo que yo Brillo mucho Y que esas cosas Me quieren devorar Así de claro fue Me ofreció su ayuda Pero el precio A pagar Debía ser Ir al otro lado A enfrentar a eso Pónganse en mi lugar Irían ustedes A ver Que hay Al otro lado De la puerta El miedo Fue mi peor enemigo De chico tuve miedo Y dejé de creer Siendo un adulto Se me brindó La oportunidad De volver a brillar Pero una vez más El miedo Fue un obstáculo Sin embargo Aquel fin de semana Espiritual Fue suficiente Para volver A despertar Mi percepción Sigo sin saber Qué hacer Mientras eso Está cada vez Más cerca La oscuridad Al otro lado De la quinta dimensión La anterior nota Fue hallada En una escena Del crimen El caso Es secreto De sumario judicial Pero anónimamente Hago llegar la historia El sujeto Fue hallado Acostado en su cama Con los ojos cerrados La causa de muerte Fue la degradación Y corrosión De los órganos internos Las cuerdas vocales No presentan daño Por ingesta Por eso se cree Que el sujeto Fue envenenado De otra forma Con algún elemento desconocido Se cree Que la víctima Fue asesinada En ocasión de robo Ya que halló Un hueco En la pared De su vivienda Donde se cree Que escondía dinero Los forenses Siguen en una encrucijada No hay pistas Que puedan dar conclusión Al caso Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la POP 101.5 Hola Héctor Soy Matías De Jauel Laburo en Plantas Montegrandes Bueno te conté mi historia De una tía que falleció Hace 5 años Cuando una prima Le estaba teniendo el pelo Cayó de la silla Y murió un paro cardíaco Como nadie sabía RCP Bueno falleció Por hace 5 años Bueno resulta que conozco Uno del barrio Que hace Siempre lo veo Lo saludo Pero nunca hablamos Siempre bicicleta El Muli Le digo Yo viste Labura ahí Frente del Museo de la Campana Montegrande Y bueno Y un día Lo cruza Me dice Che estuve con tu tía Me dice Digo yo ¿Qué tía? Yo no sé que era una tía de acá Una que vive en Montegrande Otra que vive allá En Puerto Plata Teresa me dice ¿Cómo mi tía Teresa? Yo le digo ¿Mi tía Teresa de Jaul? Sí me dice Ah falleció 5 años ¿Por qué? No Oye Un ratito estuve hablando con ella Me dice Me contó Que estaba todo bien Que te mande saludos Si te veía Ella está bien Y bueno Y cuando me dijo eso Quedé de lado Esto nunca le contó a nadie Te lo contó a vos Por el tema de la radio ¿Viste qué hacés? Así que bueno Muy buena la radio Siempre la escucho laburando Y bueno Todas las noches Estoy ahí con ustedes Te mando un saludo Soy Matías Montegrande De Chacaré del Correo Argentino Besos Mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 Hola Héctor Me llamo Mi colega Quiero contarte una historia Para alarmar Que me pasó conmigo Y mis amigos Todo empezó en una noche Yo y mis cuatro amigos Mi amigo Lejo Mi amigo Johnny Y mi amigo Dela Estamos caminando Sobre un valle Nos vemos un rato Para disfrutar el ambiente Y se empezaron a escuchar Cosas raras Nosotros no le dimos importancia Y después empezaron a escuchar Más cosas re turbias Que te daban miedo Nosotros dijimos Bueno Vamos a ver qué onda Nos fuimos nosotros Mirá que no está el interno Y de la nada se apagó ¿What? Dijimos si estaba el 100 Ni lo usamos Queríamos prender el celular Pero andaba muy raro el teléfono Nos empezaba a agarrar miedo Y cuando empezamos Se escuchaba un grito De atrás nosotros Salimos corriendo Según los vecinos Dicen que El lugar donde andábamos nosotros Andábamos muy embrujados Hacían macumbería Hechiceía Y depende Si estaban haciendo rituales Y capaz que esa noche Cuando estábamos nosotros Había una bruja Y gritando Nosotros teníamos miedo Y tengo un montón de historias Que contarte Héctor Porque tengo una gana de historias Hola buenas noches Hola buenas noches Esto pasó hace 14 años Murió mi papá Cuatro cuadras del cementerio Vivía Todos los días iba Y llegué a destapar la tumba Escarbar la tierra A llegar al cajón Y tratar de cortar el cajón Para sacarlo Lo necesitaba mi papá Hasta que dije No, no, que hago Te tengo que dejar Esa noche Me levanto Prendo las luces Veo si hay mosquitos Para tapar a mis hijos Y algo atrás mío me seguía Algo atrás mío me seguía Con todas las luces prendidas Wow, se me pone la piel de gallina Te cuento todo Llego a la pieza Donde está mi señora acostada Me doy vuelta Y digo Hijo de puta la concha Era una cosa alta Toda de negro Que explotó en la pared así Con un baldazo de agua No tuve que ir a joder al cementerio Fui y pedí perdón Ese mismo día a la tarde A la tarde Soñé con mi papá Que me decía Déjame descansar en paz Que yo estoy bien Nunca más fui a joder a un cementerio Hola, soy Lautaro Ezequiel Trabajo en un frigorífico Mi historia es la siguiente Hace un año atrás Era 24 de diciembre Se trabajaba A la noche quedaba yo Soy maquinista Y se me aparece una sombra A lo lejos, ¿sí? Yo trabajando no le doy bolilla Porque estoy acostumbrado Al ambiente, digamos Me di la vuelta Sentí que me hablaron Me di la vuelta Y era una persona Zona blanca Una persona mayor Y me dice Qué buen servicio haces Y yo le digo gracias Había gente de frigorífico en sí Había dos personas nada más Pensé que era alguien En habitual Bajé a ver a esa persona de vuelta A ver si la encontramos Y no la encontré Me dijo lo siguiente Qué buen servicio haces Espero que tu familia esté bien Lo único que me dijo Bueno, muchísimas gracias igualmente Y bajé a ver A probar si la persona estaba Para ver si estaba la persona En el frigorífico En sí me dijeron que esa persona No existía No puede ser una característica Como era la persona Le di Y no había tal persona Con la característica que decía yo Mandanos tu historia por WhatsApp Mami Esmai Pop Radio Dana Fleiser Desde Las Vegas Escuchando Numeral de 20 a 24 Pop Radio Está también Fiamma Imperitura Te soy sincero Escucho la pop Solo por la noche paranormal Escucho mucha radio Bueno, gracias Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Cuánto hace que nos escuchás? ¿Escuchás la noche paranormal? ¿Escuchás pop todo el día? ¿Nos escuchabas antes? ¿Nos empezaste a escuchar ahora? ¿Sos nuevo oyente? Hoy es la primera noche Hoy miércoles 22 Es la primera noche que escuchás La noche paranormal ¿Me lo contás? En un audio al 11 27 84 1073 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Araceli Bringas Pastrana Soy peruana Hola, Araceli Te escuchamos Escuchamos tu historia Yo tengo un grave problema Diré Ahora en casa Peor se volvió con esta situación Empezó hace 27 años Que mi hija se había desmayado En el colegio Hola Sí, te estoy escuchando Se desmayó en el colegio Y me llamaron los profesores Y yo corriendo fui al colegio Y ya mi hija estaba desmayada Casi muerta Y prácticamente muerta Estaba en la camilla Y entonces nosotros nos apuramos Porque nosotros vivimos En una comunidad Para llevarle a la provincia De urgencia Y mi marido lo fue llevando Yo me tuve que quedar en el pueblo Y ella se desmayó Más o menos a las 6 de la tarde Y a las 2, 3 de la mañana Volvió en sí Y bastante gente Sabe que el pueblo Cuando ella se desmayó Todos los alumnos Los profesores Todo el pueblo Habían ido Y después ella Cuando volvió en sí Regresó al pueblo Y le dieron la alta Y ella me contó Todo lo que había pasado Lo que ella dice Se salió de su cuerpo Su espíritu Y lo que hablaban los doctores Y todo eso Me contó Y desde ahí Viene el problema Que Ella ve los espíritus Ahora precisamente Lo ve continuo No hay días Que paramos Tranquilas ¿Qué te dice? Debajo Ella está en la cama Durmiendo Y debajo de su cama Siente Una cosa Que susurran Parece tapado la nariz Hablan Entregan Goceando Los espíritus Y después ve a una mujer Así que sale Y ya me dice Mañana Me dice Va a morir alguien Le he visto a la abuela Me dijo Por ejemplo Me dice Ya le vi a la abuela La abuela se va a morir Ya se va Ya me dice Y en verdad Se va Y después El otro día Me dice Y siempre Sucede Quien se va a morir Ya ella lo predice O sea que acierta Perfectamente Dice Sabe el nombre De la persona Que va a fallecer Si, si Ahora mire Hubo muchas cosas Para contar En verdad Hasta ya Mis amistades No llegan a la casa Porque tienen miedo Ahora trabajamos Yo trabajo Fines de semana En la noche Cuidando a una persona En la noche Acá en Por 11 Y la señora Es una persona grande Que cuidamos En la noche Y me dice En la noche Han venido Cuatro personas Y estaban rodeados En la cama La señora Y he conocido A su hijo Que ha fallecido De la señora Año pasado Me dice Le he conocido Pero van Dos mujeres Y dos hombres Y le rodeaban Y la señora Conversaba con ellos Dios mío Se me pone la piel De gallina Escucha Maraceli Vamos a seguir charlando Hoy tengo que cerrar Pero vamos a seguir charlando ¿Te parece? Sí No sé yo En verdad De este celular Cómo ponerle en Whatsapp Cuando me llama Y muchas cosas Están sucediendo En verdad En casa Que ya me da miedo Y encima Ya estamos Hasta Mal de carácter Todo Cambió Mi hija total ¿No tenés Whatsapp Vos? Me dijiste No Si tengo Whatsapp Y no sé cómo aplicar El número En el Whatsapp Seguro Cuando usted me vuelve A llamar Ahí Para que quede Dale Dale Te vamos a llamar Y así te seguimos Charlando en otro programa Te mando un beso grande Bueno Ahora voy a tener El programa Todos los días Esma señor Sí Que es la primera vez Que nos escuchás hoy Primera vez Que mi radio Estaba guardada Y dije Ay Yo estoy cansado de televisión Y hoy ya lo puse Y me interesó Por los problemas Que pasan en casa Te felicito Y te agradezco Claramente Quédate con nosotros Te mando un beso grande Bueno Le agradezco Gracias Bueno Hoy casi que nos quedamos Sin tiempo Para salir del clima paranormal Explotó el programa Explotó Cerramos el clima paranormal Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp de la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Acá Escuchando la PO Te habla Julio de Catán Muy buena la música Y seguí así Y aguanta la noche Gracias loquito Aguanta la otra noche Gracias capo Gracias capo Ay Dios Quedó un poco tildado Es un crack Te escucho Es una banda De acuerdo Que cuando te estaba escuchando Vi al llamado Y te contaron un sueño De lo que iba a pasar De la pandemia Que estamos pasando Amigo Sos un capo Genio Todo pasó Todo pasó Hola Héctor Hola Soy Mario Hola Mario Soy Mendoza Soy camionero Paranormal Paranormal Muy buena la radio Muy buena Gracias loquito Hola como les va Bien querido Para saludarte Héctor Muy buen programa Gracias loco No soy una persona Que se asusta O que tiene el sentimiento Del miedo La emoción del miedo Latente Pero me gusta escucharla Me gusta escucharla Unas son divertidas Otras un poco son más serias Pero el programa en general Está muy bueno Gracias loco Un abrazo Un abrazo Chao nos vamos Hola Héctor Buenas noches Muy buena la radio Quédense con el bonus Estoy Fernando Ahora a las 2 de la mañana Viene el bonus 2 de la mañana Ya llega Claudio María Domínguez En vivo Y a partir de las 2 de la mañana Volvemos en el bonus Paranormal en la PO Buenas noches Paranormales Hola Hola Nora Sí Súper negativa la energía Súper pesado Quedate tranquilo Héctor Que se escuchó El ruido Que hizo el cuadro Cuando cayó Viste Dios Héctor Te conté la historia Del hospital Y donde terminé Otra vez internado En el hospital Paranormales Paranormales Desde el sábado Del domingo Que estoy internado Otra vez Pero igual Aguántela Trasnoche Aguántela Trasnoche Lo que es Conociendo el hashtag Numeralde2024popradio A ver Si todos tuitean ahora Numeralde2024popradio Y me dicen Que les pareció El programa de hoy Cual fue la historia Más fuerte de hoy Contamelo en Twitter Numeralde2024popradio Clavamos trending topic Te invito a tuitear ahora La cual fue para vos El testimonio El relato más fuerte De esta noche Tuitealo Numeralde2024popradio Numeralde2024popradio Escribilo en Twitter Que te leo por ahí Si me quieren mandar un video Los que llegaron al final 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10